Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 del Minicamp. Por ahora estoy haciendo pruebas de sonidos. Quiero saber si me escuchan, por favor, si me escuchan, déjenmelo saber en el chat. Quiero estar seguro de que el micrófono está funcionando. Vamos a ver, no estoy seguro. Vamos a revisar. Bien, me parece que está funcionando, de lo que no estoy seguro es si funciona la música. Vamos a revisar eso. Creo que la música no se escucha, eso sí. Vamos a revisar ahora. Y listo, ahora sí se debería escuchar la música. Ahora sí, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos chicos, bienvenidos chicas, bienvenidos todos a la clase número 2 del Minicamp. ¿Cómo están? Quiero ver quién está en el chat para saludarlos. A ver, segundo que se me bloquea el chat. Y bueno, veamos quiénes están ahí. Necesito micapos, pero no sé qué las hice. Bienvenido a Luna, bienvenido Juanca, bienvenido Joseph. Joseph está muy juiciosa, asistiendo a las clases de la mañana y de la tarde. Lo mismo Bicel, bienvenido. Bienvenido Manuel, bienvenido Pavlichi. Bienvenido Maguri, bienvenido Giggles, bienvenido Alexander, bienvenido Giggles. ¿Quién más está por ahí? Bueno, veo que hay varios que están conectados. Bienvenido Boat, bienvenida Dana Jiménez, bienvenido Máximo. Y creo que son todos los que están conectados. Ahí veo que hay gente de todos lados, como siempre hay gente desde Argentina y desde varios lados. Entonces, ahora sí chicos. Hola Gabo Gamer, ¿cómo estás? Hola Mauricio. Y bueno chicos, como siempre vamos a empezar la clase en este momento. Básicamente me estaba tomando un tiempo para leer los comentarios. Entonces, como siempre vamos a hacer la sala que siempre hacemos. Sin embargo, creo que no hay suficiente luz en el streaming. Ahora sí, creo que es demasiada luz. Déjenme mejorar eso un poco. La bombilla del techo no está funcionando como debería. Y vamos a cuadrar eso. Regálenme un segundo chicos. Esta luz está demasiado fuerte. Así está, mucho mejor. Y ahora sí, la luz de atrás con el parpadeo. Bueno chicos, entonces voy a crear una sala como siempre. Vamos a pasar a la pantalla de siempre. Y vamos a probar, a seguir probando los mapas de desastres naturales de los jugadores y de los estudiantes del minicampo pasado. Este mapa es creado por Gabriel. Y vamos a empezar con ese. ¿Listo chicos? Voy a crear la sala solo para 10 personas. Porque como se dieron cuenta ayer, estamos teniendo muchos problemas con la conexión. Entonces no quiero que tengamos tan mala experiencia. Para los que me preguntan, dicen que se escucha bajito. Ya sé cuál es el problema. Bueno, el problema es que se me olvidó poner el micrófono. Ustedes ya saben que soy un poquito, pero un poquito distraído. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Por favor no me hagan memes de eso. Pero bueno, si es porque básicamente el micrófono estaba al otro lado de la habitación, creo que ya se debería escuchar mucho mejor chicos. Necesito su feedback. ¿Me escuchan mejor? Espero que sí. A ver. Un momento, déjenme cuadrar, déjenme revisar el streaming para estar seguros. Listo. Ahora sí chicos, creo que el XD de Juanca me hace referencia de que ya sí me escuchan. Y me escuchan mejor. Bueno, el XD de todos. Listo. Sigue todavía bajito chicos. Déjenme probar cómo puedo mejorar eso. A ver. Listo. Ahora sí chicos. Claro que sí. Vamos a probar los diferentes mapas, pero bueno, sí creando la sala chicos de los más rápidos del oeste. Hubo varios que me mandaron la UAD por Discord. Entonces voy a aprovechar por agregarlos de una vez. A ver. Mientras va cargando voy leyendo comentarios. Uy, eso fue rapidísimo. Ninja. Nexus fue el que entró. Wow. Eso fue bastante rápido chicos. Bueno. Mientras llegan todos los estudiantes a la sala. Voy a agregar aquí. Voy a agregar aquí. MiniWord. Ustedes saben que cuando uno abre la pestaña de amigos se demora mucho. Pero vamos a ver. Está cargando. Espero que reaccione. Está totalmente paralizado MiniWord. Bien. Está reaccionando. Entonces los voy a buscar muy rápido. Voy a buscar primero a Ninja. Eso es. Listo. Primera solicitud enviada. Segunda es la de DeLobo. Vamos por la solicitud de DeLobo. Claro que sí. Pues si tengo la información te ayudo. Cuéntame qué es lo que necesitas SMProBlake. Y quién más. Listo. Por ahora. Esas son las invitaciones que tengo. A ver. Quién más está conectado. Tengo una solicitud de amigos de Lory. Listo chicos. Entonces vamos a empezar con la sala de espera. Tenemos 10 jugadores. Ya saben cuál es la dinámica. Hay que sobrevivir. Hay varios objetos que podemos comprar. Y lo primero que vamos a hacer es. Aumentar la dificultad. Como siempre nos gusta jugar rudo. Bien. O estamos dándole con todo a los jugadores. Ya vamos en 150 de vida y 3 desastres. Bueno. Esto no va a durar mucho. Y hay muchos que tienen algo de experiencia sobreviviendo. Chicos. No se preocupen que apenas acabe esta sala. Entramos a la otra. Listo. Para que no se estresen los que no pudieron entrar. Yo sé que a veces es difícil. Listo. Y algo que sí es que este minicampo. Las cosas que vamos a hacer no son tan complicadas. Entonces vamos a tener algo más de tiempo. Listo chicos. Vamos a ampliar un poquito la sala de espera. Vamos a hacerla por 20-22 minutos. Más o menos. Para darle un poquito de tiempo a más jugadores a que se unan. Y también para que estemos un poquito más relajados. Chicos. ¿Vale? Eso sí les digo chicos. Ahorita después del streaming. Yo tengo un compromiso. Entonces va a ser algo. Posiblemente no voy a poder quedarme tanto tiempo como me quedo con ustedes esta vez. Pero no se preocupen chicos. Ahí vamos. ¿Listo? Uy Joseph. No sé la respuesta a esa pregunta. Como no juego survival. En general. No tengo idea de esa pregunta. Ni de cómo resolverla. Pablichi. ¿Qué me estás preguntando? Déjame miro. Bienvenida Mariana. Sí, claro. Todos pueden jugar chicos. Mi UID está arriba. Para que los que... Para los que puedan entrar. Sí, bueno. Los nuevos bugs. El volcán está golpeando fuerte chicos. Y sí. Desde la última actualización está algo raro. Wow. Eso fue pura suerte. Wow. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Oh. ¿Cómo subí hasta acá? No tengo idea. Pero creo que es un buen punto para sobrevivir. No, mentira. No es un buen punto. La lava está cayendo. Ok. Ya hay más muertos. Joseph acabó de morir. Vinzel también va a morir. Está justo en la lava. ¿Cuántos quedan vivos? Bueno, quedamos varios vivos. Y voy a usar la tienda. Algo que te recomiendo Gavs es que cambies el ícono de esta tienda porque no se ve muy bien el de Shop. El de Dev sí se logra ver, pero el de Shop está un poquito perdido. Para que lo tengas en cuenta. Este era el de la montura aleatoria. Listo. Vamos a usar ese. Bueno, el juego está algo lento en este momento. Cae el agujero negro. Cayó otro tornado. Yo no sé qué le está pasando a MiniWorld, pero noten que se me están cayendo los FPS bastante. Bueno, ahí hay alguien del virus. Está corriendo por ahí. Yo estoy recibiendo daño del agujero negro. Que está relativamente cerca, pero no tengo ni idea de cómo moverme. Ok. Listo. Acá hay un camino que apareció. No. Hay que esconderse de los rayos. Y estoy en una mala posición. Bueno, voy a tener que huir. Porque o el agujero negro me mata o los rayos me matan. No, y además me tocó un virus. Bueno. Vamos, de ellos sí pueden sobrevivir. Pablichi se une de nuevo. Vamos a ver. Hay plaga. Y dejé muchas plagas por ahí. No ha muerto. No ha muerto. Vincel sigue vivo. Pensé que ya habías muerto. Sí, pero Luna, muy importante. Recuerda que si empezaste el mapa antes del minicamp. Uy, casi muero. No te lo va a dejar subir. O sea, no trabajes sobre ese mapa. Créalo desde cero porque te va a dar error y no te va a dejar subir y vas a perder el tiempo. Eso ya nos pasó una vez con Matías. Él hizo un mapa muy interesante para la escuela, pero usó un mapa que ya estaba adelantado, por así decirlo. Y el cacique hizo todo desde cero, pero MiniWare detectó que el mapa fue creado desde antes y no se lo dejó subir. Bueno, acá se puede sobrevivir todavía. Bienvenido mexicano. ¿Qué se escucha dentro de qué? ¿Dentro de el streaming? Yo no escucho nada raro. ¿O te refieres a la música? Si te refieres a la música, no sé si esté muy alta. Creo que todavía siguen entrando jugadores, entonces nunca vamos a perder o ganar. Viene el tornado. Sí, F por eso. Porque sí, lamentablemente pasa eso y no solo para este evento, chicos. Para todos los eventos de MiniWorld tengan cuidado porque si ustedes inician el mapa antes del evento, no los va a dejar... mal punto, hay que moverse. No los va a dejar hacer el mapa. ¿Listo, chicos? No los va a dejar subir el mapa, entonces siempre tengan cuidado ahí. Espero que acá no me caiga ningún rayo. ¿Cuántos quedamos vivos? Quedamos cuatro, incluyendo el Lobo, Giggles y Loriboo. Bueno, no, 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 no te me acerques el Loriboo. Tranquilo, quédate ahí. En realidad quiero saber por qué tengo tan bajos los FPS. No sé qué está pasando. Tormenta eléctrica, listo. Oh, ¿qué pasó? ¿Hay un terremoto? Sí. No me puedo mover. El volcán de nuevo. Luis Bolt acaba de morir. Y creo que hay un problema y es que conforme van saliendo va entrando más gente a la sala. Y está algo larga la sala. No puedo mover a mi personaje. Oh, oh. Guau, algo pasó acá. Rayos, no puedo moverme ya. Reacciona. Y ahora sí me puedo mover. Acaba de morir Loriboo. Salió Mexicano. Y de nuevo la plaga. Granizo. Bueno, la de granizo es difícil. Tienes que esconderte igual que en la lluvia. Si no, vas a comenzar a recibir daño y... Y vas a morir. Aprovecho para leerlos de nuevo, chicos. Un segundo. Me voy a esconder en esta esquinita y voy a leer el chat. Voy a cerrar Discord. Voy a cerrar Excel. Listo. Una camioneta. No tengo ni idea, chicos. De repente es afuera. Ya te agrego. Profe, soy el virus, dice Finzel. Mi película de terror favorita. Bueno, chicos. Ahí tengo varias de terror que me gustan mucho. No sé si se han visto Midsommar. Es una de las películas de terror que salió ese año. Yo soy muy fanático del cine de terror. Pero bueno, les comento. Midsommar y Hereditary son películas de terror que manejan... Que están manejando nuevos estándares. Se salen un poco de las películas clásicas de fantasmas. Y son muy buenas. Y dan miedo. Otra que me gusta mucho es Babadook. Por la realización. Y Mama, por ejemplo, también me parece muy cool. Realmente para Normal Activity me pareció creativo al inicio. Pero ya está muy saturada, chicos. Déjenme saber en sus comentarios cuál es su película de terror favorita. Vamos a probar... Justo después de que acabe este, vamos a probar otros mapas. Listo, chicos. No se estresen por eso. A ver. Quedamos tres. Queda Kegel. Si hay alguien más que acabó de entrar. Oh, oh, oh. ¿Qué hice? ¿Por qué me murió mi montura? Oh, no. Y estoy recibiendo daño del granizo. A ver. No, morí, chicos. Bueno. Estuvo buena la partida. Oh, mentira. Hay una que me encanta. Que es de... Bueno, de... Muy conocida. Que es... La noche del demonio. Creo que se llama Insidious en inglés. Es muy, muy buena. Sobre todo la primera y la segunda. Porque están conectadas. Tienen que vérsela toda para entenderlo. Pero me parece que es muy buena. No solo por la historia. Sino también por el desarrollo. Y las actuaciones. Esa me gusta mucho. Se la recomiendo, chicos. Para... Sonia. Bienvenida. Mira. Acá a la derecha. Vas a ver unos números. Que dice UID. O UID. 27, 69, 3, 2, 3. Cuando cree la sala. Lo que tienes que hacer es entrar a la sala. ¿Listo, chicos? A las 25 iniciamos clases. Estamos haciendo solo las salas de espera por ahora. Y bueno. Vamos a probar otro mapa. Que Pavlichi me ha estado pidiendo. Para que juguemos. Es multijugador. Es un 4 versus 4. Equipos. La Sonia. ¿Cómo estás? El Conjuro 4. Sí, las del Conjuro son chéveres. Pero como que ya no dan tanto miedo. Igual la monja, por ejemplo. La monja estéticamente es muy cool. Porque hizo y recuperó las películas de terror de los años 40, 50. Pero la verdad la película no da mucho miedo. Es más como una obra de teatro grande. Pero sí. Esa también es buena. Hola, Ángelo. ¿Cómo estás? Explotea el penas entrar. Dijo Juan Calisto. Vamos a crear otra sala. Pero vamos a crear la de Pavlichi. Lo que pasa es que no se mueve acá. Mini Words. Ahora sí. ¿Dónde estás? Acá estás. Vamos a jugar un 4 versus 4. Guerra de Castillos. Listo, chicos. Entonces, voy a crear la sala. Ya les digo cómo entran. Van a tener que ir a Multijugador. Y van a tener que poner el número que ven en la pantalla. El que les digo y el que les voy a dejar también en el chat. Listo, tienen que colocar ese número. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a hostear el mapa. Vamos a jugar más o menos por 5 minutos para poder empezar la clase a tiempo. 10 jugadores, chicos. Como siempre, dedos más rápidos del oeste. 3, 2, 1. Empiecen. Beatriz, lo que pasa es que el chat que tú ves lo estás viendo más o menos 2 minutos después. O sea, yo te contesto y tú vas a ver el en vivo a los 2 minutos. Listo. Es por eso que posiblemente pienses que no te estoy contestando. Pero realmente lo que pasa es que tengo que esperar a que el chat te llegue. Sí, es una guerra peor, VP. Vamos a coger un arco. Vamos a coger muchos cubos. Esto. Flechas. Flechas, 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 flechas. A ver, ¿qué más? Comida, pollo. Dobby quiere pollito. Bueno, sniper. Listo. Vamos ahora sí a armar el equipo. Me gusta jugar con sniper. Chicos, los que ya me conocen saben que soy bueno con sniper, aunque no sé. Ah, bueno. Si estoy el host, de repente voy a funcionar bien. Y vamos a coger los bloques. Listo. Ahora sí vamos a la guerra. A ver, veamos, chicos. Oh, qué bien. Uh, me dieron. Wow. Rayos, casi muero, chicos. El hombre araña. ¿Ese será el fin del hombre araña? No. No es el fin del hombre araña. Lo siento. ¿Ese será el fin del hombre araña? Sí, sí lo es. No, no lo es. Sí, sí lo es. Bueno, chicos. Listo, chicos. Vamos a ver. Y me vieron tratando de matar a varios jugadores, pero por alguna razón no los puedo matar. Creo que no estoy haciendo daño, me parece. O es que todos tienen mucha vida. ¿Ese será el fin del hombre araña? ¿Ese será el fin del hombre araña? No, no lo es. Chicos. Ahí vamos. Bien. Lo siento, Vinsel. ¿Murió? No, no murió. Ah, sí, sí murió. Bien. Me hice una doble ahí. No, ¿por qué no me dejan? Son muchos. Entiendo. La verdad, usé el mapa que... Usé el mapa que hice, que fue el que descargué. Bien, gracias, Pablichi. Vamos, a darle con todo. Bien. GG. Cuidado, Pablichi. Estamos agrupados. Oh, me dieron. Vamos a ver. Bien. El equipo rojo se respeta. Oh. ¿El fin del hombre araña? No. No es el fin del hombre araña. Oh. Bien. 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 Con el sniper puedes hacer buen daño. Bueno, la verdad es que yo estoy acostumbrado A matar de un tiro con el sniper Me gusta esa Me están disparando ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién me golpea? ¿De dónde me golpean? ¿Qué? ¿What? Creo que es el lag Alguien me golpea sin yo estar ahí Pero bueno Ok En este tipo de juegos Si soy super noob chicos No estoy acostumbrado Así que no se decepcionen del profe Yeyo Oye, ¿qué te hice yo? ¿Por qué me persigues por todo el mapa? LOL Bueno, no sé quién es Ah, es 7K7 Oye, bueno, bueno Ok, se me olvida que hay pollo Si es por eso que no estoy acostumbrado A este tipo de juegos chicos Acá hay que comer pollo Y ni siquiera lo pongo en el inventario No, no, no No, no, no No, no, no No, no me alcancé a comérmelo si quiera Vale, ninja, bienvenido Si esto es más del estilo Minecraft Tengo No, no alcancé a comer pollo No sé cómo le hacen para comer pollo al mismo tiempo Bueno chicos, voy a cerrar la sala para que podamos empezar la clase Debido a que la clase ya va a empezar Básicamente ya son las y media Nos tomamos 10 minutos más de lo normal Obviamente el equipo amarillo nos va ganando por goleada A todos No A ver No, sí, sí alcancé No, vamos, sí, sí llegas No, bueno, llegué Bueno chicos, ahora sí vamos a cerrar la sala GG para todos El equipo amarillo ganó Y nos ganó por goleada a todos Entonces chicos, vamos a empezar la partida ¿Cómo están ahora? Sí, bueno, no la partida, la clase ¿Cómo están chicos? Les habla YeyoCort Ahora sí, paso a pantalla completa Y bienvenidos a todos Bienvenidos a la clase número 2 De este minicampo, el de este mes Para los que no lo saben Vamos a aprender a desarrollar un mapa muy específico de PvP ¿Vale? ¿De qué se va a tratar la clase de hoy? Es básicamente los primeros pasos que ustedes tienen que dar antes de crear su mapa Yo sé que han tenido muy buenas ideas De hecho, varios de ustedes me han estado escribiendo por Discord Directamente diciéndome Profe, tengo esta idea Profe, mire cómo voy avanzando Y me parece súper bien Sin embargo, desde hoy van a poder tener como un mejor acercamiento A lo que van a poder hacer Y cómo plantear esas ideas Para que ustedes sepan y tengan claro cómo va a funcionar su mapa Antes de empezar ¿Vale? Entonces chicos, voy a pasar a la presentación La presentación parece haber desaparecido Ya la deben ver Listo Entonces quiero asegurarme de que ven la presentación en la pantalla Sí, sí la ven Acabo de ver el streaming Listo chicos Entonces, como siempre La presentación para los que no estuvieron en la clase de ayer Que sé que la clase de ayer tiene mucho ausentismo Va a ser básicamente un mapa de PvP Es decir, jugadores versus jugadores Pero en equipos ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a enfrentarnos a mínimo un equipo O máximo cuatro equipos Mi recomendación personal es Háganlo con dos equipos No se compliquen Así va a haber más tensión y más planeación en las tácticas O Hagan lo máximo de tres equipos Porque chicos Vuelvo y repito Mini World es un juego que está diseñado para celulares La mayoría de sus jugadores van a ser jugadores de celulares Y van a poder crear salas de seis jugadores Entonces, si ustedes ponen seis equipos Básicamente va a ser un PvP normal ¿Sí me entienden? Y si ponen cuatro Se va a seguir sintiendo como un PvP normal Y el equipo uno y dos van a tener ventajas Porque no hay suficientes equipos ¿Vale? Entonces, máximo Pónganle tres equipos Recomendables Solo dos Para que sea más divertido Como siempre chicos Presentación Como introducción al minicampo Las fechas Para la entrega de los juegos Chicos Empezamos el 27 Es decir, ayer Y vamos a terminar clases El 12 de septiembre ¿Vale chicos? Pero muy importante Ustedes van a tener Hasta el 19 de septiembre Para subir sus mapas Desde el 13 al 19 de septiembre Muy importante chicos Cosas que les recalco en todas las clases Anoten las fechas Yo sé que acá dice 20 de septiembre Pero Chicos Recuérdense que esta es Hora China Hora Shanghái Lo que quiere decir es que Ustedes tienen que subirlo A más tardar El 19 A las 11 de la noche Y por recomendaciones personales Les recomiendo que lo suban Dos días antes Si es posible ¿Listo chicos? Algo emocionante Es que este minicampo Va a tener mucha competencia Porque es un PVP Entonces yo sé que Muchos de ustedes son creativos Y ya están planeando Muy buenos mapas Y cada vez Los alumnos del minicampo De español y de inglés Han ido subiendo el nivel Porque claro Lo han aprendido bastante Pero también han tenido El tiempo de desarrollarse Entonces Creo que cada vez El nivel va subiendo más Sin embargo Los nuevos También pueden participar Y sé que muchos tienen Mucho talento Y las ideas frescas Son lo que se necesitan ¿Vale chicos? Entonces Quiero ver muchos mapas En este minicampo ¿Listo? Porque yo sé que todos Tienen el talento Yo sé que todos Lo pueden hacer Simplemente hay que Entrar a clases Yo campeaba con el franco He visto muchos Que muchos Que muchos se equivocan Y ponen a otros profesores Entonces obviamente Esos profesores Los van a calificar Y si no enseñaron El mapa Que ustedes están haciendo Posiblemente van a perder Notas ahí Ahora Muy importante También chicos Yo califico Después califican Los otros profesores También Que es una puntuación Aparte Luego califica El equipo administrativo De Mini World Y finalmente Se hace una votación Pública Entonces mi calificación No es definitiva Sin embargo Les va a dar el 30% De todo el puntaje ¿Listo? Como siempre tenemos Varios premios En efectivo Chicos 40 dólares Para el premio De excelencia 35 para los más creativos 35 para Los que aprenden mejor O los que implementan mejor Lo que yo les enseñé En clase Y 15 para PES Progress Award Que es para Desarrolladores nivel 1 O Desarrolladores Que todavía No son desarrolladores Oficialmente Vale chicos Muy importante Quiero que noten Que han subido El límite de personas El mini campo pasado Solo era de 0 a 4 personas Ya vamos en 8 personas Para la excelencia El Best Learning Award Subió a 16 personas Y el más creativo Subió a 5 personas ¿Listo chicos? Entonces quiero que lo tengan en cuenta Va a haber muchos más premios En este mini camp Y El skin de la espalda Que es la espada Me parece muy cool Como siempre Vamos a tener algunos premios Durante la clase ¿Listo chicos? Esto ya lo saben Vamos a tener 50 Mini frijoles Y también voy a repetir Algunos de los códigos Que di ayer Porque sé que muchos No estuvieron Entonces voy a hacer eso También vamos a tener Más premios Dependiendo de la cantidad De visualizaciones Chicos Les dejo en el chat Como siempre Esta información Que es el link Para que se unan A Discord En ese grupo De Discord Van a poder ver Información del mini campo Van a poder subir sus mapas Van a encontrar partidas Pueden hablar Pueden hacer chistes De hecho esta tarde Estuvimos pegándonos Una ronda de chistes Con los del mini campo En español Desarrolladores Que no son todavía Desarrolladores O sea Me refiero Gente que desarrolla mapas O juegos como ustedes Pero que oficialmente Por mini word No han sido reconocidos Como desarrolladores Y no tienen acceso A las herramientas De desarrollador No chicos Eso es muy importante Los puestos No son exclusivos Básicamente Se reparten Entre todos Los jugadores De todo el mundo Sin embargo Algo que se está haciendo Desde el mini campo Pasado Es que se está balanceando Que quiere decir chicos Que está Más o menos La misma cantidad De jugadores De cada mini campo Van a entrar A la competencia ¿Vale? Si se dieron cuenta El mini campo pasado Y lo digo acá Entre nosotros Porque creo que Ustedes se dieron cuenta Casi todos los mapas Que ganaron Estaban diseñados O los mapas Que eran más interesantes Estaban diseñados Con el estilo de juego Que aprendimos a hacer nosotros Sin embargo Obviamente Para que todos tengan Igualdad de oportunidades Se le dio la oportunidad También a otra Otras regiones Para que sus mapas También funcionaran Entonces Eso se está haciendo Porque es justo O sea Obviamente No podemos darle Todos los premios A China O todos los premios A Latinoamérica O todos los premios Al grupo de inglés O de Tailandia Indonencia El que sea Porque no sería justo Chicos ¿Vale? Ahora sí Para esto Como siempre Les recuerdo Chicos Es bueno Que tengan lápiz Papel Y que tengan Un computador Desde celular Van a poder crear Los juegos Desde celular Van a poder editar Y yo ya creé Algunas herramientas Que pueden encontrar En la página Que está en la descripción De scripts Donde ustedes Encuentran todos los scripts Para que los descarguen Sin embargo Les recomiendo Tener un computador Porque va a ser Más rápido Va a ser más eficiente Es mucho menos complicado ¿Listo chicos? Y para que aprendan A programar De una vez Ahora sí chicos Vamos con los objetivos De esta clase Vamos a empezar Con un plan de juego Vamos a setear Las reglas Es decir Configurar Las reglas iniciales Del juego Y vamos a comenzar A construir el mapa Les voy a dar Detalles muy específicos Y muy importantes Chicos Para este minicamp Algo que quise hacer Es que ustedes vieran Cómo construir el mapa Desde cero Entonces hice un timelapse Chicos Los que no saben Que es un timelapse Es cuando tú coges Y grabas algo Y luego Le adelantas el tiempo Para que esté En muy poco tiempo ¿Vale? Entonces hice un timelapse Con la construcción Del mapa Para que ustedes Puedan seguir Lo voy a estar subiendo A mitad de semana Para que le echen un ojo Si quieren ver Exactamente Cómo construir el mapa Aunque mi mapa Es muy sencillo Chicos Ustedes saben Que yo prefiero Hacer construcciones lentas Eh perdón Construcciones cortas O pequeñas Para que sean más rápidas Y efectivas ¿Listo? Ahora sí chicos Como siempre Recalcarles Que son tres semanas De clase Esta es la clase Número dos De la semana uno Para esta clase Vamos a ver eso Pero para la próxima clase Vamos a crear Los objetos del juego Es decir Los ítems Los buffs Y todo lo que sea referente Antes de empezar A hacer scripts Y activadores Y luego vamos a empezar A hacer los primeros activadores Las reglas básicas Del juego ¿Listo chicos? Eso va a ser el próximo viernes A la misma hora Y nada chicos Empecemos ¿Listo? Entonces Muy importante chicos Ya que tengo Su atención Tienen que saber Que ustedes Antes de crear un mapa Tienen que tener Ciertas ideas claras Esto va a reducir El riesgo De que pierdan tiempo Y se dispersen demasiado Y se puedan enfocar En lo importante Del juego ¿Vale? Muchas cosas Que le han pasado A muchos jugadores Tienen ideas Muy creativas Y comienzan a sacar Ideas sobre ideas Sobre ideas Sobre ideas Y le meten tanto al juego Que no pueden acabar Una cosa ¿Listo? Con un plan de juego Ustedes se van a poder Enfocar primero En terminar el juego Por partes Es decir Primero voy a acabar Tal jugabilidad Primero va a ser jugable Primero va a pasar esto Y luego le comienzo A agregar cosas extra Esa carnecita Esos detalles De fina coquetería Que hacen que su mapa Sea mucho más agradable Y lo vimos Y lo vimos en el último Minicampo Vi muchos mapas Muy creativos Por ejemplo El de Santana Me encantó En la parte de concepto Que le dio al mapa El de Lucy también El de Bueno Hay un montón de mapas Que podría nombrar Podría castar Toda la tarde Que se basaron En una historia Que cambiaron El ámbito del juego Que yo creé Yo creé una historia En una isla Muchos crearon Una tabla Por ejemplo Una mesa De un restaurante Otros crearon Un mundo espacial Otros un mundo De chocolatinas Otros se hicieron Un mundo mágico Y todos hicieron Algo diferente Y eso es lo que Estoy buscando chicos Que cada uno Personalice su mapa Con una historia Con un concepto Para que comencemos A darle más nivel A su mapa ¿Vale? Vamos a empezar Con lo siguiente Les voy a poner Este mini código Chicos tranquilos Es el código de ayer Pero Es para que Aquellos que no pudieron Canjear el código Puedan canjearlo De una vez ¿Vale? Los leo en los comentarios Muy rápido A ver Veamos Que dicen Alguien está de cumpleaños Parece ser Hola Sonia ¿Cómo estás? Bueno Feliz cumpleaños Mauricio Si me hubieras avisado Antes te ponía La canción de cumpleaños Pero nada Feliz cumpleaños A ti Bueno Hola Sonia ¿Quién más Está ahí? Cabo Gamer Dice Gracias Ajá Feliz cumpleaños Se dicen también En los comentarios Hola Gabriel ¿Cómo estás? Listo Ah No te perdiste Nada importante Solo jugamos Tu mapa Gabriel Te perdiste De eso Pero bueno Y también Del pvp De pavlichi ¿Listo? Sí Lo sé chicos Hay un error Con las actualizaciones De mini words Pero eso Lo discutimos Más adelante Ahora sí A lo que nos importa Creo que ya canjearon El código Entonces vamos A empezar Con la carnecita Del streaming Y es chicos Esto A pesar de que Se ve plano Y se ve como Una hoja cualquiera Es la hoja Que les va a ayudar A comenzar A sacar ideas Para su mapa Muchos Ya saben Cómo funciona Para los nuevos Es como Nuestro primer Acercamiento Al mapa Que nos va a ayudar A plasmar Nuestras ideas ¿Listo? Entonces chicos Para el mapa Que yo cree Se llama Astro League Los que están En el grupo De este Discord Ya saben Cómo salió La idea Del Astro League Básicamente Lo que hice Fue sacar nombres De acuerdo A lo del concepto Del mapa Entonces el mapa Se trata De un deporte Espacial De Dodgeball Básicamente Es eso Entonces había que darle Una referencia Al espacio Y una referencia Al deporte Y bueno Astro es espacial Y League Es cualquier liga Que generalmente Está relacionado A deportes Pero se hizo Como Hice un ejercicio De naming Ese ejercicio Se hizo Con la gente De Discord Con los estudiantes Del grupo De Discord Y en votación Sacamos que Este iba a ser El mejor nombre Habían varios nombres Y obviamente Cada uno Hacía de referencia Diferentes cosas Pero este fue El más adecuado Muy importante Chicos Si ustedes Quieren saber Cómo sacar Nombres O ideas Para su mapa En este canal Van a encontrar Una clase Que está diseñada Solo para eso Chicos Se llama Es la clase Número 2 Del simulador De escuelas Básicamente Ahí van a ver Técnicas de creatividad Para sacar ideas Para sus mapas ¿Vale? Entonces Si ustedes Quieren echarle un ojo Ahí está Búsquenlo en el canal Y nada Continuemos Listo chicos Ya tenemos El nombre del mapa Bueno Se empieza por algo Ahora vamos a Plasmar De qué género Es su mapa Y esto es muy importante Chicos Porque un género Les va a dar A sus jugadores La idea De que se trata Su mapa ¿Vale chicos? Entonces El mapa Que mostramos ayer Que es más o menos El esqueleto De lo que vamos a aprender A hacer Es de un género Muy específico Y es Dodgeball Siempre escribo Dodgeball mal Y eso que Supuestamente Soy bilingüe Bueno Dodgeball Que es un deporte Chicos Básicamente En español En muchos países Lo conocen como Quemados Y tiene nombres similares ¿Vale? Pero es un deporte Va a ser también De acción Y aparte De esto Va a tener Un género extra Que es básicamente Deportes ¿Vale chicos? Con esto Sus jugadores Van a saber De que trata El juego Ahora ¿Cuál es el tema Principal De su mapa? Recuerden Que el tema Es eso Que ustedes Quieren reflejar En el mapa Digamos Obviamente Ya tienen el género Pero de ¿De qué se va a tratar? Ustedes tienen un mapa medieval Ustedes tienen un mapa De vikingos Ustedes tienen un mapa De mutantes Básicamente Acá van a Seleccionar De que trata el mapa Para que ustedes puedan ir A conseguir Imágenes del arte Del estilo gráfico Que podría tener De los objetos Ejemplo Que les pongo Santana Kun hizo El mundo De El mundo De dulces Entonces Dentro del tema Él puso el mundo De dulces Y el arte Estaba basado Por ejemplo En gomitas En chocolates En tortas Y los desastres Naturales Estaban basados En eso Entonces En vez de tener Un volcán De cosas normales Él tenía un volcán De chocolate Que lanzaba donas O en vez de tener Un río normal Como lo tenía En la mayoría De mapas Él hizo un río De chocolate Es más En vez de tener Una invasión De virus Tenía una invasión De hormigas Entonces Para que se hagan Una idea De cómo funciona El tema Listo Para el mapa Que hicimos nosotros Para el mapa No que hicimos Sino que vamos a hacer Soy algo Enredado Con el hablado Hoy Pero bueno Para el mapa Que vamos a hacer Chicos Hay un tema Muy específico Espérenme un segundo Que voy a Abrir el chat En una ventana Aparte Para estar más pendiente Y el tema En específico Va a ser Retro Futurismo Espacio Etcétera Vale Muy buena idea Starling Gracias por la ayuda Listo No te preocupes Ahorita te voy a contar Cuánto va a medir El mapa Listo Vamos a hacer lo siguiente Retro Futurismo Vamos a Abrir acá La pantalla Y les voy a mostrar Esta página Chicos Esta página Los antiguos Ya la conocen Y es una página Donde ustedes Pueden encontrar Inspiración Y también la uso Para explicarles Cosas Listo Se llama Pinterest Y básicamente Les permite Guardar imágenes Que ustedes Pueden usar Para Sus artes O para lo que Ustedes quieran Entonces más o menos Este es el estilo Retro Futurista Chicos Y si se dan cuenta Es como se imaginaban En el pasado Que iba a ser el futuro Vale Y ustedes pueden encontrar Diferentes cosas Por ejemplo Si ustedes van a hacer Un mapa de dinosaurios Pueden buscar Imágenes de dinosaurios Acá Que les pueden ayudar Vale Si se dan cuenta Son estos robots Anticuados De este estilo Vale Esto es el retro futurismo Como se pueden dar cuenta Hay muchas imágenes Acerca de esto Y básicamente Fue uno de los estilos Que quise tomar Como inspiración Nada más Miren la forma De este cohete Eh Miren estos autos Entonces Básicamente Ya me entendieron Por donde va la idea Vale Entonces Eso Va a ser Bueno Creo que no les estaba Mostrando en la pantalla Como siempre Ya vamos Ahora si Ahora si ven mi pantalla ¿Cierto? Esta vez me di cuenta Solito chicos Pero bueno Miren este estilo de arte Vale Si se dan cuenta Es Un auto Antiquísimo Pero así Pero así Se imaginaban ellos Que iban a ser Los autos Del futuro Vale Miren ahora si Los ejemplos Que les estaba dando Pero no les estaba Mostrando Por ejemplo Miren este cohete Vale Listo Entonces Como se darán cuenta Son cosas Anticuadas Pero así La gente Se imaginaba El futuro Hace muchos años Vale Si tu ves las imágenes Supuestamente Este es el año 2010 2011 2020 Y más o menos Es el estilo Que quise Plasmar Vale Si se dan cuenta En los colores Usan muchos colores Saturados Como naranjas Verdes Azules Claros Y fue algo Que también Tomé de ahí Vale Listo chicos Entonces Ahora si Volvamos a la presentación El arte Va a ser Retro Futurista Y Retro Listo Imágenes retro Es todo lo que Tenga que ver Con Épocas pasadas Vale Retro Y deportivo Listo chicos Esos van a ser El estilo gráfico Me faltó algo Y es Espacial Vale ¿Cuál es el diferencial Chicos? Para los antiguos Ya más o menos Saben de qué se trata Pero para mí Una de las cosas Más importantes De su mapa De su juego Es el diferencial Chicos ¿Qué van a hacer De diferente A los demás juegos? En mi caso Es un dodgeball Pero Tienen que encontrar Una forma De que su mapa No sea parecido A los demás Que tenga Cosas extras De ofrecer Y que esas cosas Sean de valor Para los jugadores No voy a poner El ejemplo De Amon As Porque Ya lo han visto Demasiado Voy a poner El ejemplo De Siren Head Si se dieron cuenta Hubo un boom De Siren Head En Mi World Y muchos jugadores Hicieron mods De Siren Head Pero Básicamente Uno ni siquiera Se acuerda Del creador Porque todos Los mapas Son exactamente Iguales Incluso Unos peores Que otros Muy pocos Realmente funcionales Y eso No es lo que Quiero que les pase Si se dan cuenta También pasa mucho Con Guerra De Cuatro Castillos Hay tantos mapas De Guerra De Cuatro Castillos Que los mapas No tienen casi Una diferenciación O por ejemplo De Skywards Hay tantos Skywards En Mini World Que generalmente Son muy pocos Los que resaltan Listo chicos Que ofrecen De experiencia nueva Pero ojo Y pide Y pase inglés Por un segundo Y advertencia grande Esa cosa extra Que ustedes van a ofrecer Tiene que ser De mucho valor Para los jugadores Tienen que apreciarlo Es decir Si ustedes En su diferencial Van a poner Que es un Skywards Pero Que usan Metralletas Por ejemplo Eso lo tienen Lo puede usar Cualquier mapa En Mini World Si me entienden Entonces Eh Si Lo que estoy haciendo Es el ejemplo De mi mapa Para que ustedes Lo hagan Con el suyo Chicos Listo El directo Acaba a las 9 No a las 8 Eh Bueno 9 Ahora Colombia Dependiendo de donde estén ustedes Ahora México Y ahora Perú también Eh Ahora Diferencial Chicos En mi mapa Va a haber Varios diferenciales Vale Esto lo voy a ampliar después Porque tengo una sección Solo para eso Pero en términos generales Va a ser Monturas Es decir En mi mapa Vas a tener monturas No con la mayoría Dogeballs Vas a tener Bloques Rompibles Y scripts Avanzados Quiero que noten algo Yo puse scripts Avanzados Porque O sea No lo digo Por Y no quiero que suene Un poco Ah Como lo diría Vanidoso Pero ustedes saben Chicos Que yo soy uno De los mejores Creadores De scripts En MiniWorld En este momento Entonces es algo Que yo puedo ofrecer Piensen en que Pueden ofrecer también En ese punto Ustedes de diferente Vale Si tú eres bueno Creando miniaturas Que ese sea uno De los diferenciales Si tú eres bueno Creando escenarios Que por ejemplo Es una de mis dificultades Dentro de MiniWorld Ese puede ser parte De tu diferencial Listo Busquen en que son buenos Si no son buenos Todavía No es que no sean buenos Es que todavía No descubren en que son buenos Vale Pero quiero que lo piensen Listo Avanzados Bueno El grupo objetivo Chicos A quien va dirigido Su mapa Listo Y quiero que se pongan Esto en la cabeza Chicos En MiniWorld Si ustedes llegan A desarrolladores Ustedes van a poner Ganar dinero real Dentro del juego Y que mejor Que ustedes puedan Crear sus mapas Y ganar dinero Por ello Vale Entonces El grupo objetivo Es quiero que ustedes Se pongan Y se metan En la mente De un comerciante Para esta parte Solamente Recuerden Para generar dinero Eres un comerciante Para crear mapas Eres un desarrollador De juegos Entonces Quiero que balanceen Ambas cosas Pero para la parte De monetización Quiero que la piensen Bien Que la piensen Con objetivos Y básicamente Es Quien va a jugar Tu juego Quien es ese Comprador Por así decirlo Del contenido Que tú vas a hacer Piénsalo De la siguiente forma Si tú fueras Metalero Y quisieras Comprar un juego Que estuviera Adecuado A tu estilo De vida Comprarías Un juego Basado en reggaetón Posiblemente No lo harías Porque te gusta El metal ¿Listo? Es un ejemplo Muy básico Chicos Pero quiero que piensen En quien les va a comprar El contenido Ustedes pueden desarrollar Un juego Para niños Porque en MiniWorld Hay jugadores Que van desde los 5 años Hasta jugadores Que van a los 30 De hecho Los asiáticos Suelen ser gente Que está de los 18 A los 30 Y los latinos Solemos jugar En gente Que va más o menos Desde los 7 años Hasta los 18 ¿Vale? Son edades Que tienen las diferentes regiones Pero piensen En quien les va a comprar El juego En mi caso No voy a escribir acá Pero van a ser Jugadores de Latinoamérica Jugadores de habla inglesa Y jugadores de España Y jugadores asiáticos ¿Por qué esos 4? Porque son los 4 Que manejo con el idioma Las edades principales De este juego Van a ser De los 14 años A los 22 Que es el grupo objetivo Al que va diseñado Y los jugadores Son jugadores casuales Que no les gusta el survival Que prefieren los juegos Los juegos minijuegos Como tal Y los juegos de lucha ¿Listo chicos? Piénsenlo así Por ejemplo Gabriel estaba desarrollando Un juego muy interesante Que era un simulador De restaurante de donas Ese va diseñado Para otro público objetivo Otro tipo de jugador Que no le gusta tanto La acción Si no le gusta jugar Otro estilo de juegos Entonces Piensen en eso chicos ¿Vale? Ahora Vamos con La monetización ¿Listo chicos? ¿Qué es monetización? Monetización En la industria De los videojuegos En la industria De las aplicaciones Es cómo se genera El dinero O cómo hacen Que su contenido Lo que ustedes crean Genere dinero Cuando eres desarrollador Tú puedes poner Una tienda de desarrollador Pero eso no basta Tienen que pensar Cómo van a generar Ese dinero ¿Vale? Generalmente Lo que me gusta hacer A mí es No hacer pay to win Porque Me parece que el pay to win Le baja muchas veces La calidad al juego Suelo ofrecer Más bien Características extras Dentro del juego A cambio De pagos Por ejemplo Puedes desbloquear Arenas extras Puedes desbloquear Modos de juego extras O puedes comprar skins Ninguno de estos Va a afectar La jugabilidad Sin embargo Va a ser contenido extra Que vas a tener Pagando algo más Obviamente Hay muchas tendencias Por ejemplo Pagar por vidas Pagar por Power Apps Pagar por items Lo único importante Chicos Que quiero que pensen Es Si ustedes fueran Un jugador ¿Ustedes jugarían Un juego que les ofrece Anuncios cada dos minutos? No Entonces piensen en eso Balanceenlo chicos ¿Vale? En mi caso Para este mapa Va a ser Tienda de skins Y Características extras ¿Listo? Oh Dios mío Se me enredó el mouse Bueno El teclado Perdón Ahora chicos Hay otras cosas Que ustedes me estaban Preguntando Y esto Siempre Siempre Lo digo chicos En Mini World No piensen en crear Mapas más grandes De 64 bloques ¿Listo? Incluso Como objetivo comercial Mini World Tiene en este momento La idea De solo generar Mapas de 64 bloques O menores Les explico ¿Por qué? Porque son los mapas Que cargan más rápido Son los mapas Más jugados Por los jugadores Entonces Asegúrense De que su mapa Sea máximo De 64 bloques En el área jugable Eso siempre lo aclaro 64 bloques En total No 64 por 64 Sino de lado a lado 64 bloques Por varias razones Primero La velocidad del juego Segundo Los jugadores Que tienen esa distancia Van a poder renderizar Su juego O el área que jugable Casi desde cualquier parte Del mapa Que es muy importante Y esto va a evitar Que hayan muchos errores Porque por ejemplo Si no hay un jugador Renderizando el área En la que ustedes Quieren ejecutar Un activador O quieren ejecutar Un script Ese script No va a funcionar Si ustedes van a Crear un mob O crear una criatura Donde no hay jugadores En visibles No va a aparecer Si ustedes van a poner Bloques donde no hay Jugadores visibles No va a aparecer Entonces una forma De ahorrarse muchos errores Y de mejorar La optimización del juego Es reduciendo El tamaño del mapa También quiero Que reduzcan La cantidad De jugadores Chicos Por favor ¿Por qué? Porque si ustedes Ponen jugadores ilimitados Y ponen recursos Para un equipo De 10 personas Cuando sean 40 jugadores Van a escasear Los recursos Van a escasear Los discos Las armas Etcétera O se va a saturar Y va a ser Un área muy pequeña Para jugar Entonces teniendo En cuenta eso Mi recomendación Es que lo hagan De 6 a 10 jugadores Máximo ¿Por qué de 6 a 10? Porque Mini World Es como lo dije Al principio de la clase Jugado en su mayoría Por jugadores De celular Y las salas En celular Se pueden crear Hasta 6 jugadores Listo Y máximo 10 Para ofrecer algo extra Para aquellos que crean Las salas de PC Pero sin exagerar Porque Se pueden compartir Los recursos de 6 a 10 Pero poner El triple O 4 veces más Ya va a ser Incómodo Y va a ser Aburrido ¿Vale? Sí Es Es chido El simulador De donas De gaps ¿Listo? Chicos De lado a lado No es lo mismo Máximo que 64 Que 64 por 64 Bueno En teoría Sí A lo que me refiero Es que muchos jugadores En el minicamp anterior Lo que hicieron fue Contar 64 bloques Desde el centro Para cada lado Es decir 64 bloques de radio Por así decirlo Aunque no es un radio Porque un radio es circular Lo que tienen que hacer Es asegurarse Que cada lado Máximo Del cuadro Mida 64 ¿Si me entienden? O sea No que desde el punto central Amplíen 64 Para este lado Y 64 Para el otro Sino Que en total De lado a lado Del mapa Haya 64 bloques ¿Listo? No sé si me hice entender Pero espero que sí Lo puedan entender Chicos Ahora Muy importante Esto siempre Definanlo ¿Cuáles van a ser Los personajes De su mapa? En mi caso Son androides Ay rayos Se me perdió el lado Listo Chicos En mi caso Son androides En su caso Puede variar Por ejemplo Sus personajes Pueden ser Slimes Pueden ser Ositos de goma Como lo que hizo Santana Pueden ser Donas Pueden ser Pollos Pueden ser Zombies Pueden ser Mutantes Pueden ser Lo que ustedes Quieran que sean Puede ser Un mapa de combate De momias De monstruos De hombres lobos De caballeros Lo que ustedes Quieran Pero definan Que su personaje Sus personajes No necesariamente Tienen que ser Objetos vivos Pueden que hagan Una batalla De combate No sé En un inodoro Por ejemplo Puede ser divertido Y que los personajes Se lancen No sé Excremento O cosas así Ustedes Piensen en Cómo lo van a hacer Sé que no fue El mejor ejemplo Pero Pueden ser Los patitos De hule Piensen en Cuáles van a ser Sus personajes Que esto siempre Le da un toque Extra Al mapa ¿Listo? Ahora ¿Cuáles son Las condiciones De victoria? Listo Si estaría muy mal Pero sería muy divertido ¿Cuál sería Las condiciones De victoria? Chicos Para el mapa Que yo les voy a enseñar A hacer es Eliminación Del equipo contrario ¿Listo? ¿Listo chicos? Eso Esa sería La condición Para ganar Es decir Tienes que acabar Con todo el equipo Enemigo Para ganar Y la historia Ustedes la van a pensar Eso Se va a ver Muy reflejado En la creatividad De su mapa Porque por ejemplo En los mapas que vi Había historias En uno Eras un mesero En miniatura Y sobrevivías A cosas que pasaban En una mesa De un restaurante Entonces hay mucha Historia detrás Hay mucha historia Que le pueden crear No sé Voy a soltar ideas al aire Obviamente van a ser ideas Súper random Chicos Pero imagínense Que en su mapa De combate Ustedes son dos pandillas Listo Y están en una calle Y lo que pasó Es que están luchando Porque no sé Porque una de las pandillas Secuestró a la novia Que lo Lo más glitchesudo Del mundo Del otro bando Y entonces Arman una guerra Entre ellos Listo Como se darán cuenta Al crear una historia Ustedes pueden sacar Muchas ideas Para complementarlas Por ejemplo Al tener la idea De que es un barrio El escenario Obviamente va a ser Una calle Algunos de los objetos Pueden ser tapas De basura Que se le lanzan A los otros jugadores Algunas habilidades Pueden ser Por ejemplo No sé El mero macho Que es la habilidad Que hace que No reciba Das daño Por un segundo Y cosas así Listo chicos Y quiero que noten algo Háganlo divertido Listo chicos Algo que me gusta Es que cuando le ponen Algo de humor A los mapas Hace que la gente Lo disfrute más Listo chicos No sé Una de las habilidades Podría ser La chancla voladora Y es una chancla Que golpea A todos los jugadores Etcétera Mejor dicho Invéntense cosas Cosas mágicas ¿Vale? A ver Veamos ¿Qué más? Y bueno Digamos que hasta ahí Creen su historia chicos Recuerden tomarle nota O ir llenando La información Que están viendo Ahora sí Voy a ampliar Un poco La parte de diferenciales Y acá van a comenzar a ver Por qué se diferencia Mi mapa De la mayoría de mapas De combate En dodgeball En el estilo dodgeball ¿Listo? Un dodgeball Siempre siempre Tiene a los jugadores Muertos de un solo golpe Es decir Si te da la pelota Mueres ¿Vale? En mi juego Y en el juego Que ustedes van a aprender a hacer Vamos a hacer una forma Diferente de mostrar la vida Eso lo hago también Porque Claro En la mayoría de De juegos La solución es simplemente Poner una barra de vida Y reducir la vida De a golpes Pero vamos a hacer Formas más creativas De mostrar la vida En mi caso chicos Y esto Creo que todos Lo recuerdan Primero Tú estás montado Sobre el robot Esa sería la primera vida Cuando te dan La primera vez Pierdes las habilidades Del robot Y el robot es destruido Cuando te dan La segunda vez Pierdes la cabeza De tu androide Y en la tercera vez Que sería la última vida Mueres Básicamente Ustedes Pueden cambiarlo De mil y un formas Por ejemplo Si ustedes están Haciendo un mapa medieval Ustedes Inician la partida Sobre un caballo En el primer golpe Muere el caballo Su personaje Tiene una armadura Y con el segundo golpe Pierde la armadura Y en el tercer golpe Obviamente muere O por ejemplo En el mismo ejemplo De las pandillas No sé Están montados Sobre autos Cuando mueren O cuando golpean El auto Se destruye el auto Pasa a ser No sé El pandillero normal Y cuando le dan La tercera vez La segunda vez Perdón El pandillero Pierde No sé La chaqueta O lo que ustedes Quieran ponerle Pero si se dan cuenta Es una forma Diferente De mostrar las vidas Para eso van a tener Un vehículo Una montura Lo que ustedes Quieran ponerle Lo que quieran Planearse como Segunda vida Y quiero que lo Vayan pensando Porque les voy a enseñar Cómo hacer Esa parte ¿Vale? Ahora Una de las partes Más importantes Del diferencial Dentro de mi mapa Que lo distingue De la mayoría De juegos Incluso no dentro De mini world Sino dentro De esa categoría Como tal Fuera de mini world Incluso Es el arma El arma es un disco Que rebota con las paredes ¿Vale? Lo que te permite Hacer combos De lanzarlo Contra la pared Y darle a los jugadores Por la espalda Entonces el arma Que ustedes creen Va a poder tener Las mismas características Si lo quieren Porque les voy a pasar Un script Pero pueden cambiarlo Por ejemplo Puede ser una tapa De basura Puede ser un boomerang Si es medieval Por ejemplo Si es un mapa De zombies Puede ser Pedazos De los cuerpos De los zombies Que se arrojen Entre ellos Ok Ya están sacando ideas En los comentarios Eso me gusta Pistolas de balas Virus El juego de la chancla Es solo para madres Podría ser un combate Entre las madres De la cuadra Por ejemplo Juegos Gamer Ya está sacando Varias ideas Bien Ahora El arma va a ser El disco El disco Rebota en las paredes ¿Listo? Otra cosa Que tiene de diferencial Mi mapa Es una mezcla Con splift Y es básicamente Que los bloques Del suelo Son quebrables Son rompibles Son destruibles Entonces Ese es un diferencial Pero En comparación De la mayoría De juegos Tienen Tres golpes ¿Listo? Igual que el jugador Tú puedes Hasta darle Tres veces A un bloque Antes de que se destruya Con el disco ¿Vale? Esa es otra diferencia Una de las diferencias Más grandes Y más marcadas Es que Vas a tener Monturas ¿Listo chicos? Y esto lo hago Porque quiero Que aprendan A cómo crear monturas Que es una habilidad Avanzada Que no tienen La mayoría De jugadores ¿Listo? Entonces este va a ser Un diferencial Y es que Sus jugadores Van a tener Monturas No necesito Mucha explicación Para eso También sus monturas Van a tener Habilidades especiales Por ejemplo Una montura Va a ser más rápida Otra va a saltar Más alto Y algo que también Quiero que aprendan A hacer Y que les voy a enseñar A hacer Es un sistema De guardado ¿Cómo funciona El sistema De guardado Chicos? Después De la partida Van a guardar La cantidad De monedas Que ustedes tienen Quiere decir Que un jugador Va a tener siempre Su perfil abierto Y si entra a otra partida Va a tener Sus monedas guardadas Y va a poder Comprar cosas Dentro del juego Y ustedes lo pueden Personalizar como quieran Pero les voy a mostrar El ejemplo De cómo lo pueden Hacer muy rápido ¿Vale? Estas van a ser Las diferencias Que van a caracterizar Mi mapa De la mayoría De mapas En Mini World ¿Listo? Estos serían Los diferenciales Completos Ahora Características Digamos Básicas O elementos Básicos Del juego Que eso es Lo que ustedes Tienen que planear Vamos a tener Varias categorías Primero Los objetos O ítems Y se los pongo En inglés Muy importante Chicos Porque necesito Que se vayan Acostumbrando A los términos Que se usan En la industria ¿Vale? Y la mayoría De términos De la industria Están en inglés Si ustedes Quieren buscar Muchas veces Cómo se hace Algo En programación En juegos Lo van a encontrar En inglés Entonces Items O objetos Hace referencia A lo que van a tener En la mano De los jugadores En este caso Por ejemplo El disco Los lanzadores Las tiendas Las monedas Algo que también Se define como power-ups Son las mejoras Que los jugadores Pueden recoger Del piso Vamos a tener Las monturas Que es un elemento Fundamental El estado del juego Que es algo Que van a aprender Que les va a servir Para que puedan Planear sus juegos El estado del juego Es básicamente Qué está pasando En el juego En ese momento Y cómo cambian Las reglas De acuerdo al estado Del juego Entonces En el juego Iniciamos en el estado Creo que mejor Voy a profundizar Eso luego ¿Vale? Y finalmente El escenario El escenario Que para este tipo De juegos Va a tener Unas características Especiales Así como Un Skyward Tiene cierto Diseño específico En el escenario O juegos Del hambre Cierto O un parkour Cierto estilo Vamos a ver Cada detalle Dentro del plan De juego Que estamos haciendo Como se darán cuenta La mayoría Es anotar Qué ideas Y qué cosas Ustedes van a desarrollar Para que cuando Lo tengan que hacer Ya lo tengan claro ¿Listo? Como siempre chicos Vamos a empezar Con un sistema De economía Entonces vamos a crear Una moneda Que la mayoría Ya lo saben crear No se preocupen Igual les voy a enseñar Durante el minicampo Cómo crear esto Cómo crear una tienda Cómo crear una tienda De desarrollador Que esté en el inventario El disco láser Que es el disco Que usas Que rebota en las paredes El lanzador de discos El ataque rápido Y el doble tiro Esas son las habilidades Objetos Que están en mi juego ¿Listo? Ahora Aparte de eso Vamos a tener Power Apps Power Apps Son los Recuerden Cualquier objeto Como el hongo De Mario O cualquier cosa Que te dé Una mejora temporal ¿Listo? Entonces la primera Es la cabeza Recuerden que en el juego Ustedes pueden perder La cabeza Y ustedes pueden Recoger cabezas Del piso Para que su androider Tenga una vida más Si ustedes Digamos Están haciendo Un juego medieval Y la segunda vida Es la armadura Pues simplemente Colocan armaduras En el piso Que los jugadores Puedan recoger Y ponerse ¿Vale? Más o menos una idea Si su jugador Es un zombie No sé Puede ser Como virus Que le ayuda A recuperar La vida ¿Vale? Segundo activador Segundo power up Es impulso Que le da 25% De velocidad temporal Y la tercera Es combustible Que hace que salte Más alto Por un periodo De tiempo limitado Ahora Ahora Esto no está implementado Todavía Porque lo que quiero Es enseñarles Cómo se hace Desde cero ¿Vale? Ahora Si se les está Pausando el streaming Cárguenlo ¿Listo? Azul morada Según el equipo ¿Listo? Interesante Alexis ¿Cómo estás? Bienvenido Alexis No uses mapas Que ya tienes Porque no te los va a dejar Subir el mini world ¿Vale? El mini camp Usa mapas nuevos ¿Vale? Ahora Para los robots Chicos Eso les voy Como que va a haber Una clase solo de monturas Voy a desarrollar Diferentes monturas Con ustedes en vivo Para que vean Cómo funciona Por ahora Solo está implementado Dentro del juego Gamma Bot Que es el robot Balanceado La segunda cosa Que tengo planeada Es Alpha Bot Que es Un robot Que en vez de ser Balanceado Salta más alto Prototype Que va a ser otro robot Que tú puedes elegir Por defecto Que en vez de saltar Más alto O ser balanceado Tiene mayor velocidad Pero obviamente Salta menos alto Que los demás Y finalmente Tenemos a Rocket Bot Que va a ser El robot VIP No se preocupen Yo siempre los balanceo Este va a poder saltar Varias veces en el aire Pero obviamente Va a tener velocidad reducida ¿Vale? Ahora Esto ustedes Lo van a poder adaptar Y si su mapa Es un mapa No sé De combate de pollos Entonces el pollo rojo Puede ser Gamma Bot El pollo amarillo Alpha Bot El blanco Prototype Y el que es No sé Como un cuello largo Puede ser Rocket Bot ¿Listo? Ahora Esto Es lo que les quería aclarar Chicos Y es Que es El estatus El estatus Del juego ¿Vale? Solo vamos a ver Con más detalle Durante las clases Pero la explicación A grandes rasgos Es Que está pasando En el juego Por etapas Para que su juego Tenga reglas Personalizadas Para cada etapa Es más o menos Como funcionaban Los desastres Básicamente Ese es un estado De juego Chicos ¿Se acuerdan Que había un número Para cada desastre De acuerdo al número? Había una etapa Del juego Esto es muy parecido Pero en vez De que sean desastres Porque no vamos a tener Diferentes desastres Van a ser las diferentes Etapas del juego Lo que quiero Es crear una pirámide De dificultad Donde empiezas Muy suave Pero entre más Tiempo pasa Más difícil se pone el juego Lo que obliga A que los jugadores Terminen el tiempo rápido En vez de poner Simplemente un contador De juego Que les dice En 30 segundos Acaba el juego ¿Cómo funciona esto? El estado cero Y es muy importante Miren los números acá Es Bullying time ¿Qué vendría a ser? Y lo tengo Tal cual lo tengo En el juego Que esos son los nombres Que le puse El tiempo De compra ¿Listo chicos? En este tiempo Son 20 segundos Antes del juego Para que los jugadores Compren Elijan robot Cambien de skin Etcétera Luego viene El estado número 1 Que es el combat mode Que básicamente Es el modo de combate Que es el juego normal Como tal Tal cual pasa ¿Listo? Cuando pasan 2 minutos De combat mode El juego pasa a time up Que es por así decirlo El tiempo se está acabando Y lo que hace Es que desaparecen Las paredes internas Del mapa Es decir Los jugadores Se pueden disparar Directamente Si los jugadores No se logran matar Durante ese minuto Comienza Sudendead Que viene a ser muerte Subita Y es un sistema Que obliga a los jugadores A pelear más Y es que todo el piso Que está en rojo Desaparece Y los demás Se vuelven rojos Es decir Quedan a un golpe De destrucción Es decir Si cualquier jugador Golpe al piso Con un disco Se va a destruir Y finalmente Tienes Sudendead Número 2 Que vendría a ser Que todo el piso Desaparece Solo quedan las áreas De donde salen Los potenciadores Es decir Que los jugadores Tienen una movilidad Más limitada Y después de eso El último estado El estado número 5 Es cuando acaba el juego Para que el juego No se repita Listo chicos Y ya acabamos Casi esta sección Lo único que falta Es el escenario Listo chicos Para este mapa Vamos a tener Bloques especiales Que son los bloques Que pueden golpear Tres veces Vamos a tener Paredes También Dentro de las Las cuales son rompibles Vamos a tener Protección Que evita que los jugadores Del spawn De donde aparecen Sean dañados Vamos a tener Paredes resistentes Que no se pueden destruir Es muy importante Que su mapa Tenga una caída libre O en su defecto Una caída a la lava Algo que mate A los jugadores Tiene que ser Simétrico Chicos Y cuando me refiero Simétrico Su mapa Tiene que verse Igual de cada lado De cada equipo Listo No necesariamente Ambos lados Tienen que ser iguales Por ejemplo Este puede tener Una forma Y este otro Pero los dos equipos Tienen que tener Literalmente Las mismas condiciones De juego Listo Y va a estar Dividido en dos equipos Listo chicos En mi caso Naranja Y celeste Ustedes pueden ponerle El color que quieran Incluso rojo y azul Que es el clásico Entonces ya acabamos Esta sección chicos No sé si tengan preguntas Les voy a dejar Un código Que es El código de ayer Para los que No lo pudieron reclamar Para los que No pudieron venir ayer Pero ya les voy a dar Los códigos nuevos ¿Vale? Vamos a leer Los comentarios Sonia Beatriz Dice hola Hola de nuevo Si vamos a guardar Los datos del jugador Juanca Pero vamos a crear Un sistema especial Porque si tu guardas Por ejemplo El inventario Lo que va a pasar Es que le va a guardar Los discos Y les va a guardar Las habilidades Y no queremos eso ¿Vale? Vamos a hacer un sistema Que traduce Las estrellas En dinero Los dos equipos Morados Dice Listo Perfecto Chévere que le estés poniendo Ya colores Me gusta Lo que aquí sí quiero Es que participes En este minicamp Pincel Quiero que también Seas desarrollador Como la mayoría De los del grupo De Discord Que ya se han vuelto Desarrolladores En simetría Hay que llamar a Vegeta Dice Santana-kun Bienvenido Santana ¿Listo chicos? Bueno Creo que no hay Muchas preguntas Al respecto En este momento Entonces vamos a Comenzar de una vez Con cosas importantes Y va a ser El seteo de reglas ¿Listo chicos? Esto es súper sencillo Lo que tienen que hacer Es guardar este video O tomar notas De cómo funcionan Las reglas Es muy importante Que las hagan tal cual Si van a hacer el mapa Que yo voy a hacer Para asegurarse De que su mapa Va a funcionar ¿Listo chicos? Entonces Vamos a cambiar La pantalla A Mini World ¿Vale? Y en Mini World Van a ver Mi pantalla ¿Vale? Vamos Como siempre Antes de crear Las reglas Tenemos que crear El mapa Para esto Van a darle click En New World O Mundo Nuevo Si no saben Cómo acceder A este menú Chicos Simplemente le dan Click acá En Creata Y cuando le den click En Creata Van a tener este menú Acá tienen que darle Al botón amarillo ¿Listo? Pero estoy viendo algo Y es que mi Mini World Está en inglés Lo voy a cambiar De idioma Para que Básicamente No tengamos fallas Porque No quiero que se me pierdan ¿Listo chicos? Vamos a ver Le vamos a cambiarle El idioma A español Y voy a reiniciar Mini World ¿Vale? Mientras hago esto ¿Qué preguntas Tienen chicos? Está bien chicos Lo ideal es que Igual yo he visto Muchos jugadores Que son muy buenos Sin necesidad De necesariamente Saber activadores Hay muchas formas De hacerlo Las primeras Versiones De Mini World Nosotros no podíamos Hacer desarrolladores No teníamos La opción De desarrolladores Y no podíamos Usar activadores Ni tampoco scripts Sin embargo Si ustedes revisan En mi perfil Hay varios juegos Que se pudieron hacer Y que son interesantes Sin necesidad De tener activadores Por ejemplo Arrows No tiene activadores Casi Obviamente Le coloqué ya después Algunos scripts Cuando los implementaron Pero se podía jugar Completamente Sin activadores Powerload Originalmente Solo estaba diseñado Con objetos Vale Y tenía Gran parte De las habilidades Que ya tiene Solo desarrolladas Con objetos Y así Ustedes pueden Revisar mi perfil Hay muchos mapas Que no tenían activadores Y que funcionaban bien Vale Exacto Si Juanca Es cierto Básicamente Siempre se crea El mapa Sin límites Y en Isla Flotante Que es el más rápido De todos Para que ustedes Puedan personalizarlo Después ¿Cómo hacen esto? Le dan click Al más Se van a Modo desarrollador Le ponen Un nombre A su mapa En este caso Yo le voy a poner Clase español Listo Chicos Muy importante Tamaño sin límites ¿Vale? ¿Por qué sin límites? Porque Esto no los va a afectar Porque vamos a hacer Un mapa Que no tiene Casi bloques ¿Vale? Si ustedes crean Su mapa Sobre Otras condiciones Posiblemente Les va a crear Muchos bloques Innecesarios Y va a hacer Que el mapa Corra un poquito Más lento Ahora En terreno Seleccionen Plano O llano Y seleccionen Isla Flotante ¿Vale? Asegúrense De que todo Lo demás Está desmarcado Incluyendo Animales Para que no se Generen animales Y monstruos Para que no se Generen monstruos Y simplemente Le dan click En empezar ¿Listo chicos? Bueno El proceso Para los antiguos Ya es Muy conocido Sin embargo También se los doy Para que sepan Los nuevos Ustedes van a aparecer Acá Ustedes pueden estar Iniciar creando Su mapa ahí Lo cual es ideal Porque Los jugadores Van a aparecer ahí Sin embargo También se pueden mover Un poco Pero lo ideal Es que no se muevan Mucho de esta área Originaria O sea Ustedes pueden borrar esto Ya saben Para borrarlo Pueden usar El cubo especial Bueno El bloque especial Que les permite Editar el terreno De forma rápida Y en este canal También tienen un tutorial Para eso Para como usar el cubo Busquenlo En el canal ¿Listo? Y ustedes pueden Empezar a comenzar A mitad de semana Más o menos Voy a subir El timelapse Que les contaba De cómo construí Yo el mapa Para que puedan ver Casi desde cero Cómo se construye ¿Listo chicos? Entonces Cuando ustedes ya Hayan borrado El terreno Y vamos a hacer Lo siguiente Ustedes se van a venir A esta opción Que ven acá arriba Si ven que hay Un menú especial Esta es la tienda Desarrollador Plugin editor Compartir Editor de miniaturas Y o más bien Visualizador de miniaturas Y los scripts Las reglas Y los activadores ¿Listo? Ustedes le van a dar Clic ahí Evidentemente Yo voy a cambiar De mapa Al mapa que ya Tiene las reglas Configuradas Para que ustedes Tengan las reglas Exactas Que yo no me vaya A equivocar Y les vaya a dar Reglas que no existen ¿Listo? ¿Dónde está el mapa? Acá está Nos vamos A un jugador Sí Sí Bueno Santana prácticamente Ya está al otro lado Parece que hay un error Esta semana Con las tiendas Y nadie ha podido Acceder a la tienda De desarrollador A las opciones Pero Santana Ya al haber ganado En el último minicamp Un premio Ya prácticamente Está Con la opción De desarrollador Activado Vamos a ver Vamos a ver acá Y listo chicos Entonces Lo voy a hacer Por acá arriba Para las reglas Del mapa Voy a presionar El mismo lugar Que les dije Y ustedes Se van a ir acá Donde dice Básico ¿Listo chicos? Cuando ustedes Presionan en básico Ustedes van a ver Estas opciones A este lado ¿Listo chicos? A este lado En las opciones Hay una que dice Mundo Algo que siempre Les enseño chicos Van a activar La opción Que dice Temporizador fijo Y van a cambiar La hora Del mapa ¿Listo? Quiero que revisen esto Mapa Es un mapa Que toma lugar En el espacio Entonces La hora del día Que elegí Le da Digamos Que el toque perfecto Porque estos Parecen planetas Y estos Parecen estrellas Bueno Creo que en realidad Son estrellas Pero le da El ambiente perfecto Al mapa Ahora Si yo cambio La hora del día Va a cambiar El skybox Que es el modelo Del cielo ¿Vale? Por ejemplo Si lo coloco A las 6 de la mañana Evidentemente Ya no se va a ver Como el espacio Por ejemplo Si ustedes están haciendo Un mapa post apocalíptico Pueden usar este cielo ¿Vale? Como se darán cuenta Va cambiando todo De acuerdo a lo que Ustedes pongan ¿Vale? Entonces No se Que ustedes quieren Hacer un mapa medieval Bueno Este color Da el tono perfecto Para hacer un mapa Que sea Por ejemplo Que tome lugar En un castillo O lo que ustedes quieran ¿Listo? Elijan el tono Del mapa correcto Listo En mi caso La hora 21 Si no estoy mal Es la hora perfecta Si No Creo que era 20 Por ejemplo Miren Este es otro color De cielo Sin embargo Me gusta más La que da La hora número 20 Porque se ven Los dos planetas ¿Listo chicos? Ahora De nuevo en reglas Van a ir al clima El clima va a ser soleado Se los recomiendo A menos que tengan Un mapa muy específico Por ejemplo Una guerra Como lo planteaban En el grupo Discord Puede verse interesante Que el mapa Este Soleado Voy a bajar un poquito El volumen a la música Chicos Eh Perdón Lluvioso Pero Les recomiendo Soleado Que es el que Menos la GA ¿Listo? Generar monstruo Van a mantenerlo apagado Gravedad En mi caso Le bajé a 5 Porque es un mapa espacial Sin embargo Esto también ayuda A que los jugadores Puedan saltar más alto Entonces se los recomiendo Muy importante Esto si es importantísimo Interruptor de daño Tiene que estar apagado ¿Listo? ¿Por qué? Porque no queremos Que los jugadores Reciban daño al caer Maquinaria Completamente apagada No vamos a usar maquinaria Ahora Para el mapa Van a activar La introducción Chicos Básicamente Le dan on Y esto les permite Crear una introducción ¿Vale? ¿Cuáles son las reglas Para la introducción Chicos? Que sea corta Es decir No usen mucho texto Si se dan cuenta Yo estoy usando Dos frases Por cada uno De los pantallazos De la introducción No pongan mucho texto La gente no lee En Mini Word Y en ningún juego ¿Listo chicos? Si ustedes han jugado Cualquier juego La mayoría de gente Se salta a las introducciones Y los tutoriales Entonces traten de usar La menor cantidad De texto posible ¿Vale? Acá verán que uso Dos frases Por cada una Y pueden tomar Una foto Del espacio Que ustedes quieren dar Si se dan cuenta Yo tengo diferentes Solo dos frases Por introducción ¿Listo? Ahora Para comenzar Pongan Jefe lo inicia Muy importante Para este tipo de juego Por primera vez Quiero que lo hagan Porque esto es muy importante Para el balance Pero quiero que apaguen Unir Al juego en proceso ¿Listo? Como este es un mapa De descalificación No queremos que Por ejemplo Cada vez que yo mate Un jugador Entre otro jugador Y otro jugador ¿Listo? Entonces van a apagar Unir juego en proceso Tiempo de contar Pónganlo en tres segundos Pónganle la música Que ustedes quieran Yo puse el sonido Del estadio Porque era un deporte Pero ustedes pueden poner Lo que quieran Pero muy importante Para empezar el juego Pongan la cantidad Mínima de jugadores Al número dos ¿Listo chicos? No te perdiste de mucho Estamos configurando Las reglas Pablichi Sí Ya corrigieron Lo de la tienda De desarrolladoras ¿Listo? No se puede cambiar El skybox Y no les recomiendo Que creen su mapa En horas Ya lo intenté También lo intenté Crear en la otra dimensión El problema Es el siguiente Chicos Cuando ustedes mueren Y están en modo Jugable normal Ustedes van a ser Teletransportados De nuevo al mundo uno Entonces No es muy recomendable Que lo creen en horas Porque cada vez Que mueran sus jugadores Van a ser teletransportados Al mundo normal Y esto les va a complicar Bastante el proceso De crear mapas ¿Listo? Ahora sí Vamos a Objetivos del juego Tiempo Límite Lo vamos a quitar ¿Vale? Vamos a setear Toda esta configuración Que les da punto A los jugadores En cero Es decir Nada le tiene que dar Puntos al jugador Van a activar la meta Y le van a poner Cualquier número De puntuación Sobre 100 Yo puse 300 Ustedes con 100 Ya lo van a tener bien ¿Listo? Porque por activadores Nosotros le vamos a dar El puntaje al jugador Alterno Va a ser Apagado O sea Desactiven esa opción Configurar área contaminada Apagada Y acá Es donde vamos a hacer Un par de cosas Lo primero Es que reiniciar El mapa Tiene que estar Activado Y por primera Y por primera vez Vamos a activar Esta opción Que dice Guardar datos Del jugador Cuando Le dan en Guardar datos Del jugador Van a seleccionar Configuración Y van a desactivar Todo Chicos No quiero que me Activen nada Porque yo les voy a enseñar A hacer un sistema Que es seguro Es seguro Porque los jugadores No van a poder hacer Trampa ¿Vale? Si ustedes activan Guardar el inventario Va a haber un problema Y es que los jugadores Simplemente le van a dar Objetos Por ejemplo Crean dos Dos cuentas diferentes Y le van a dar Objetos al otro jugador O pueden descartar Los objetos Y eso va a hacer Que pierda sus monedas Entonces vamos a hacer Un sistema Que convierte Las estrellas En monedas Solo pueden usar Ustedes para las monedas Pero sean creativos Con esto Con esto Ustedes pueden hacer También un sistema Premium Dentro de su juego Y si el jugador Compra la membresía Premium Tiene más cosas Y como se va a guardar Las estrellas Cada vez que inicia La partida Le pueden descontar Un punto De las estrellas Que va a reducir La membresía Premium ¿Listo? Por ahora Lo vamos a dejar así Ya saben Activado Y solamente La parte de estrellas Es la que se va a guardar Ahora Configuración de equipos ¿Listo chicos? No equipo Edítenlo Y setéenlo A 10 personas ¿Listo? Setear Chicos Quiere decir Igualar O sea Que sea igual A 10 personas ¿Listo? Van a editar Dos equipos Van a activar El equipo 1 Y el equipo 2 En mi recomendación Personal Obviamente Ustedes pueden hacer Lo que quieran Con su mapa Pero les recomiendo Que sean dos jugadores Dos equipos ¿Listo? Pónganle 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 el nombre Que ustedes quieran A su equipo En mi caso Uno se llama Equipo Sigma Y el otro Equipo 5 Pónganle 5 jugadores En mi caso Son 10 jugadores En total Entonces es la mitad Lo demás Lo dejan apagado Excepto una cosa Que va a ser El modelo ¿Listo chicos? Ustedes posiblemente Van a tener este bug Que es nuevo Y es que no aparecen Modelos En la tienda De En la tienda Normal Pero si aparecen Los modelos Personalizados Que ustedes Han creado ¿Vale? Entonces acá Tienen todas Las diferentes opciones Que ustedes tienen Para Sus Modelos Entonces ustedes Pueden usar Esos modelos Personalizados ¿Listo? O también pueden usar Miniaturas ¿Vale? Modelos Miniaturas Que ustedes pueden crear Para sus mapas ¿Vale? Entonces Muy importante Chicos Activen La configuración Para que le pongan Un color a cada equipo Y esto Ya se los voy a enseñar A crear mañana En la próxima clase Perdón Y muy importante Chicos Acá hay dos opciones Yo Les voy a compartir Un script Que Básicamente Uy Sonia Lo siento Sonia Pero te voy a poner Un timeouts Timeouts Significa que no vas a poder Escribir ni hacer nada Por unos minutos Porque estás haciendo Mucho spam ¿Vale? A ver ¿De qué hablan En los comentarios? Interesante No sabía eso La verdad No conozco Esa forma De editarlo Si saben O conocen Un video De cómo Sería interesante Que lo compartieran En el grupo De discord Listo Entonces Si Se van a poder Sacar estrellas Del almacén Creo No estoy seguro Pero si Igual eso les sirve Porque Bueno Vas a hacer gastar Al jugador estrellas ¿Vale? Si chicos No me gusta Hacer el timeout Pero bueno Cuando toca Toca Listo chicos Sonia está muteada Por un buen tiempo Entonces Para que no hagan Tanto spam Listo Entonces Hola linda ¿Cómo estás? Bienvenida Veo que eres de Perú Bueno Entonces Chicos Acá De Perú O de Bolivia Acá Muy importante Chicos Les comentaba ¿No? Yo les voy a compartir Un script Lo que hace Este script Es que balancea Los equipos Automáticamente ¿Qué quiere decir? Que no siempre El jugador Inicial Va a estar En el equipo Rojo Va a cambiar De equipo Y los jugadores Se van a Autolimitar Digamos que se van A autobalancear Y van a estar En el equipo Aleatoriamente Pero no como El orden aleatorio De miniware Que literalmente Te pone 10 jugadores En un equipo Y uno en otro Sino siempre Van a estar balanceados Ahora Consecuencias Del script Al inicio Es un poco Más lento O sea Se pone un poquito La cuando asignan Los jugadores Pero ya después De eso Juega Normal Si ustedes Van a usar Ese script Que les voy a dar Esto de acá Tiene que estar En sin equipo Asignado Si ustedes No van a usar Ese script Déjenlo En el normal Que es Asignación Por orden Listo chicos Tienes que revisar Bien Generalmente Si están Y si no están Es posible Que no seas Desarrollador Vale Ahora En jugador Que vamos a poner Esto si es Muy importante Chicos Los permisos Permiso de ubicación Tiene que estar Apagado Esto evita Que los jugadores Pongan bloques Permiso de uso Tiene que estar Activado Para que sus jugadores Puedan comprar En la tienda O usar Circuitos Permisos de destrucción Apagado Doble salto Activado Movible Activado Puede usar Artículos Activados Si no No van a poder Usar sus objetos Asaltable Activado Para que pueda Atacar a otros jugadores Puede ser Dañado Activado Para que le haga Para que reciba Daño Puede ser Derrotado Activado Para que pueda morir Puede recoger Artículos Activado Para que pueda Recoger los discos Del piso O las armas Del piso Y también Los potenciadores Puede descartar Artículos Completamente Apagado Para evitar Que pierdan Los artículos Que tienen En la mano Y compartan Monedas Y muy importante Chicos Yo siempre Se lo repito Para este tipo De mapas Quiten La opción De operación De montura Tiene que estar Apagado Y habilidades Del personaje También No queremos Que un personaje Pueda volar Por el mapa Porque sería Muy injusto Para los demás Jugadores Reaparición Déjenlo En 3 segundos Vale En automático Y con 5 segundos De reaparición Que revivan El punto Más cercano Pero Muy importante Cuando mueran Asegúrense De que el jugador Tiene la mochila vacía Esto va a evitar Que el jugador Cuando es observador Pues básicamente Pueda usar objetos O lanzar discos Desde el área De observadores Número de vida Va a estar apagado Listo chicos Ya casi estamos Acabando esta parte De las reglas Entonces Pues nada Ya casi la acabamos Entonces Después de esto Les voy a dar un código Listo chicos Ahora Acá en notificaciones De configuración Bueno Básicamente Es como se va a ver El mapa El nombre Tiene que estar visible A los otros jugadores Vale También el mapa Entonces este Les va a mostrar A los jugadores En el mínimo mapa Donde están Este va a mostrar El nombre del jugador Muy importante Como en este juego No vamos a usar el daño Porque vamos a usar El sistema de vidas De la otra forma Que es que cada vez Que te dan Pierdes una vida O muere tu mob O quedas sin cabeza O pierdes la armadura No van a usar eso Por eso mismo También apaguen La barra de sangre Tiene que estar apagada Cruz Que es la mira Tiene que estar activada Como no vamos a usar No vamos a usar la puntuación Y el tiempo Desactivenla Y habilitar consejos De batalla Da igual La verdad Nunca he sabido Para que es esto Porque yo entendía Que eran consejos Durante el juego Pero la verdad Nunca los veo Entonces da igual Como lo tengan Vale Configuración de visión Yo les recomiendo Que lo dejen Por defecto Para que los jugadores No se molesten Básicamente No es tan importante Vale Hay gente que prefiere Jugar en tercera persona Y gente que prefiere En primera Ahora Para los atributos Chicos Esto está fallando Un poco Entonces asegúrense Que lo dejan En puntos de hambre Porque a veces Está cambiando A estamina En automático Y algo que yo hago Es aumentarles La velocidad A los jugadores Un poquito Entonces velocidad De movimiento La dejo en 12 Vale Por ahora No vamos a cambiar Nada más En las reglas Listo chicos Entonces con esto Ya acabamos Las reglas Listo Muy importante chicos Si tienen dudas Simplemente regresan En el video Y ven esa parte En específico Vale Aprovecho para leerlos En los comentarios Y también para pasar A la pantalla De la presentación Vamos con El siguiente código Este es código Si es nuevo Para que lo reclamen Listo chicos Entonces Es el código Que les acabo De poner En los comentarios Vale Y aprovecho Ahora si Para leerlos Me preguntan Que no les salen Las opciones De guardar Los datos Del jugador Ya los revisamos Hola Miniwords Ah si Yo también Yo también Encontré Los archivos De miniwords También hay Archivos De otro juego Si te diste cuenta Y también están Los archivos De liu Y editor No te preocupes Juanca Yo sé Lo del observador Nosotros Desde el Miniword Anterior Aprendimos A A crear Un sistema Alterno De observadores Porque el normal Está súper Rubiado A veces Te saca Del juego Y todo Entonces No vamos a usar Eso Vamos a usar Básicamente Lo que hacemos Es sacar A los jugadores Del área De juego Y les damos Un buff Un estado Que los hace Inútiles O sea No pueden Atacar Y que los hace Invencibles Y les Cambia El modelo Con eso Nos aseguramos De que los Jugadores Que están Convertidos No puedan Atacar No Eso sí Chicos Creo que la opción De guardar Datos Les aparece Incluso Si no son Desarrolladores Pero La opción De crear La tienda Eso sí Solo aparece Cuando son Desarrolladores Chicos Pero no se Preocupen La mayoría De los jugadores O de los Alumnos Antiguos No eran Desarrolladores Pero la mayoría Ya lo son Los que han Creado mapas Obviamente Porque hay Muchos alumnos Que asisten Aprenden Pero no Participan En el Minicampo Pero gran Parte de los Que sí Ya casi Tienen esa Parte Resuelta Chicos Listo Sí Es cierto Que tienen Más rango De ataque Pero también Tienen sus Ventajas Por ejemplo En PC Tienes mejor Puntería Con las Armas Si en Mele Si tienes Desventajas Es más Difícil Y bueno Cada uno Tiene sus Ventajas Y sus Desventajas Digamos Que eso sí Es algo Que nosotros No podemos Cambiar Y sin Embargo También Primera Persona Tienes Mejor Puntería Por ejemplo Desde lejos Y en este Mapa Por ejemplo El melee No afecta Tanto Porque el Combate Mele Es básico Básicamente No hay Y valga La redundancia No hay Tanta complicación Con el combate Cuerpo a cuerpo Se puede Hacer Sí Pero el mapa Que yo te voy a enseñar A hacer Va a tener Ese Ese Sistema ¿Vale? El sistema De Perder ¿Vale? Sí La clase Fue rápida Pero En esta clase Espero que hayan Aprendido Bastante Y En las siguientes Vamos a aprender Más ¿Vale? Ya casi Se acaba La clase Todavía Nos quedan Diecinueve Minutos No se ha acabado La clase Todavía Listo Vamos a revisar Chicos Asegúrate De que lo tengas Entonces Pam Ah Perdón Están viendo Mi pantalla Están viendo Esto Listo Ahora si me ven Hola Bienvenidos De vuelta Entonces chicos Mira La de guardar Datos Está acá En básico No sé Realmente Como si funciona O está habilitados Para todos Porque Cuando activa En esta opción Yo ya tenía La opción De desarrollador Pero Lo que tienes Que hacer Es Venirte A la parte De mapa Donde Dice Configuración De objetivos Y está Al final ¿Vale? Normalmente Lo vas a ver Así Apagado Tienes que Activarlo Está justo Después De reiniciar Mapa Listo Prueben chicos Si lo tienen Y si no Déjenmelo saber Si no Pues esta opción Solo estaría Habilitada Para los Desarrolladores Listo Y cuando Activas Esa opción Te sale Esta Que te permite Configurar El número De estrellas Listo Bueno chicos Revisenme Por favor Si les funciona Esto Quiero saber Si a todos Les funciona Mauricio Déjame saber Si lo lograste Encontrar Para ver Que alternativas Podemos tomar Vale Luna Que estés Muy bien Y que tengas Un bonito Fin de semana Bueno chicos No me han dejado Saber Si les ha funcionado Entonces Bueno Vamos a continuar Con la clase Listo No te preocupes Ya les enseño Eso chicos Y es que Esa es la siguiente Parte del Minicamp Les voy a dar Las pautas Básicas Para que Construyan Su mapa Listo chicos Entonces Lo primero Que necesito Es que creen Quiero que vean Un truco Listo Chicos Acá Ustedes Van a trabajar Con un arma Que tiene Propiedades físicas ¿Cuál es el problema Con las armas Que tienen Propiedades físicas? Que el bloque Que detiene Solo proyectiles No los va A detener La única forma Perdón Si los va a detener La única forma Que ustedes pueden hacer Para que un proyectil Pase Es Un proyectil Físico Pase Es Con bloques Personalizados Por algún bug De Mini World Los bloques Personalizados Permiten que Los objetivos O los objetos O las armas Con propiedades físicas Pasen Entonces Si se dan cuenta Yo por más que avanzo No puedo pasar de acá Y es porque acá Puse un bloque Invisible Pero no invisible Como en el estilo De eso Sino completamente Invisible ¿Se acuerdan Cómo creamos El modelo invisible Para la clase pasada? Bueno Simplemente le ponen A un bloque normal Ese modelo Déjenme mostrarles La diferencia ¿Listo? Para que lo noten Si se dan cuenta Es este ¿Vale? Que se llama Block Players Y ustedes Entran acá Y si le cambio El modelo Van a poder ver Los bloques Que coloque ahí Entiendo Bueno Lo bueno es que Se va a mantener Si se dieron cuenta Ahora que cambié El modelo Se van a dar cuenta Que básicamente Está protegido Por estas dos paredes Entonces Lo que ustedes Tienen que hacer Es dividir el mapa En dos equipos ¿Vale chicos? Y justo en la mitad Van a dejar Una separación De cinco bloques Y van a colocar Una pared En el medio Ya les explico Cómo crear esta pared Pero es muy importante Que lo noten ¿Listo? Ahora Muy importante El área jugable Que es el área Donde los jugadores Se pueden mover Sin morir Tienen que ser Máximo de 64 bloques ¿Listo chicos? Pero yo les recomiendo Que lo hagan Más largo que ancho Porque este mapa Es básicamente Un mapa de dos equipos Ahora Importante Esa es mi área jugable El lobby No importa Si está Un poquito más allá Porque no lo vamos A usar bastante ¿Vale? Ahora Vamos a comenzar Antes de crear Su mapa desde cero Vamos a crear Unos bloques básicos Para empezar ¿Listo? Entonces me voy a cambiar De pantalla Me voy a pasar A la pantalla normal Perdón A la Al mapa Que acabamos de crear ¿Listo? El de la clase De español ¿Listo? Aquí no hay nada No sé si estoy vivo O si estoy muerto Chicos No Creo que estoy vivo Bueno Mentira Morí Ahora sí Ah bueno Sí, sí estoy volando ¿Listo chicos? Entonces Primer bloque Que vamos a crear Se van a ir acá Y vamos a crear El primer bloque ¿Listo chicos? Entonces Muy importante En el juego Los bloques Tienen tres vidas Esto es un truco visual Básicamente Lo que hacemos Es reemplazar Los bloques De acuerdo Al tipo de bloque Que es Entonces Lo que tenemos Que crear Es tres bloques Básicos ¿Listo chicos? Entonces ¿Cómo es Que funcionan Estos tres bloques? Lo primero Es que tienen Que agregarlos Crearlos desde cero Pueden usar Como base El bloque De cristal Lo que quiero Es que le pongan Un nombre Y es Bloque O bueno Todos son bloques Entonces Pónganle Bloque quebrable Uno ¿Listo? O full ¿Listo? Entonces En atributos Van a hacer lo siguiente Resistencia Explosiones Le ponen menos uno Para que no pueda Ser destruido Por explosiones Dureza Le ponen menos uno Para que los jugadores No lo puedan romper Recuerden chicos Ese es el truco Si ustedes quieren Hacer bloques Indestructibles En el juego Velocidad de abrasión Pónganle cero Probabilidad De arder cero Y muy importante Si su mapa Es de noche Pónganle luz Chicos Con eso Van a iluminar su mapa Y lo guardan Tal cual está Pero muy importante Tenemos que planear Cuál va a ser La apariencia De nuestros bloques Quebrables ¿Vale? En mi caso Usé bloques Transparentes Y usé los colores Color blanco Para el bloque normal Amarillo Cuando está golpeado O cuando está dañado Rojo Cuando ya se va a destruir ¿Listo? Ahora En su caso Dependiendo de su mapa Ustedes pueden poner Bloques sólidos Como por ejemplo Los colores Pueden ser los mismos Pero con los bloques De arcilla O de lana Pueden poner estos bloques De esporas O pueden inventarse Otros sistemas Por ejemplo Si se dan cuenta Estos bloques Son muy parecidos Pero son de diferentes colores Entonces uno podría hacer El bloque de esmeralda Cuando está un poquito dañado El bloque de diamante Y cuando está muy dañado El bloque celestial O por ejemplo Pueden usar los nuevos bloques Los de las runas Entonces bloque normal azul Bloque dañado amarilla Y bloque súper dañado roja O pueden ser Pueden hacer mil cosas Con esto Pueden ser por ejemplo Tipos de madera No sé Pero la cuestión Es que se note Que hay un cambio En los bloques De acuerdo a la cantidad De golpes que reciben ¿Listo chicos? En este caso Vamos a empezar Con los bloques de lana Entonces El bloque full Se va a llamar Va a ser el bloque blanco Obviamente lo agregan A su mapa Crean otro bloque más ¿Vale? Ese bloque Lo usan de base El que acaban de crear Simplemente le cambian El nombre Y este es medio ¿Listo? Color Se lo vuelven a cambiar Por el amarillo Por ejemplo O el color que ustedes decidan Para el bloque medio Lo agregan Y finalmente Vuelven a crear otro mapa Usando como base De nuevo El bloque blanco Y le ponen Dañable o bajo Que quiere decir Que ya casi está destruido Y le ponen el color Que ustedes quieran En mi caso rojo ¿Listo? Como se dieron cuenta Es muy fácil de crear Chicos Estos bloques No tienen mayor dificultad Básicamente Nos van a servir Para Poder decirle A los jugadores Vas a morir Si te acercas A este bloque ¿Vale? Y simplemente Los van a tener ahí ¿Listo chicos? Estos van a ser Los bloques De su suelo ¿Vale? Que van a iniciar En blanco Cuando estén Algo destruidos Van a ser amarillos Y antes de justo Estar completamente Destruidos Van a ser rojos ¿Listo? Con eso se va a crear Un área Y el jugador Va a saber Que es rojo Es más peligroso ¿Vale? Cuando ya los tengan Creados Chicos Lo que quiero Es que accedan A Bueno A su mapa Yo voy a acceder de nuevo Y van a hacer Lo siguiente ¿Listo chicos? ¿Dónde está el mapa? Se me perdió el mapa Y nos quedan Nos quedan Solo 10 minutos Chicos Bueno Voy a explicar rápido Estos 10 minutos ¿Listo? Chicos Error que yo cometí Al inicio Y creo que Axel por ejemplo Y Guardian Y varios jugadores Lo probaron También Brain Max Yo usé miniaturas De hecho Me gustaba más El efecto que generaba Con miniaturas Pero las miniaturas Tienen un Problema grandísimo Chicos Y es que cuando son bloques A veces no renderizan Bien Si son destruidos Entonces ¿Qué pasaba? Este suelo Lo tuve que cambiar A cristal Porque cuando eran miniaturas Y creo que todavía Tengo las miniaturas Las miniaturas acá Déjenme ver Sí Acá las tengo Miren chicos Y literalmente Hice diferentes colores O sea Era como que Entre el bloque En vez de cambiar de color Parpadeaba ¿Listo? Entonces Entre más rápido Parpadeaba Significa que estaba Más cercano A ser destruido Creo que son estos Pero El problema De mini world Es que Los bloques De miniaturas A veces Se destruyen Por ejemplo Este era un bloque Muy golpeado Este era más golpeado Y el normal No parpadeaba Casi O bueno No parpadeaba Pero cuando se destruían Los bloques En la pantalla O en el Computador Del host El host Es el que creó La sala Se veía el hueco Pero Al tener ese error Mini world A veces no borraba Los modelos Entonces los jugadores Que se unían a la sala No veían el hueco Y seguían derecho Es decir Es como si vieran El suelo así Pero este suelo Ya no existiera Entonces Para las paredes Al menos No usen miniaturas ¿Listo chicos? Más que por el lag Es por ese error Que no va a dejar Que su juego Sea disfrutable Y lo que van a hacer Es lo siguiente Chicos El suelo Lo van a cubrir Con el bloque Que resiste más Que es el que resiste Los tres golpes ¿Vale? De lado a lado Y una vez terminen eso Ustedes van a cubrir Los bordes de su mapa Con un bloque normal ¿Vale? Este bloque normal Va a ser el que es usado Por los jugadores Para hacer rebotar Las armas Y los discos ¿Listo? Ahora Muy importante El lobby Puede estar un poquito Más arriba Puede estar también A la misma altura No hay problemas Pero Lo recomendable Es que lo pongan Al lado Y lado ¿Listo chicos? No acá arriba El lobby De cada equipo Sino detrás Del área de juego ¿Listo? Una vez ustedes Crean Esos Digamos El suelo Y las paredes externas Con el bloque Con el bloque Que resiste Dos o menos intentos Van a crear Estas paredes internas Asegúrense De que los jugadores Tienen espacio Para moverse Por los lados ¿Vale? Y También Pongan unos En la mitad Del mapa ¿Listo chicos? ¿Por qué? Porque con esto Van a evitar Que los jugadores Se den directamente Y que tengan que usar Las armas Para rebotar ¿Vale? Ahora Tengan en cuenta Que donde ustedes Colocan eso Van a tener que crear Un área también ¿Listo chicos? El área Va desde Desde De lado a lado Y lo que vamos a hacer Con este área Es que la vamos a usar Con activadores Para borrar Esas paredes Cuando llegue Cierto proceso Del juego ¿Vale? Y en cierto punto Muy pegados A la pared de atrás De cada equipo A la pared que está Casi alineada Con el lobby Van a colocar El área Que no va a estar Hecha Con estos bloques Para que cuando Los demás bloques Se borren Los jugadores Aún se puedan mover Dentro de estas dos Áreas en específico Entonces por ejemplo Si sus bloques Son de madera Hagan de roca Estos Para que los activadores Los detecten bien Van a crear otra área Chicos Este área Va a ser un área Más grande Y lo que quiero Es que cubran Desde acá abajo Hasta el otro lado Básicamente Tiene que cubrir Todo el área jugable Y la altura máxima Es la altura Hasta la cual Los jugadores Pueden salir Si los jugadores Salen más alto De esta altura Los vamos a matar Listo chicos Los vamos a matar Por activadores Para que los jugadores No se salgan del área Encima del área De juego Van a crear esta caja Con bloques De spawn Chicos Para sacar estos bloques Simplemente se van A herramientas Y en herramientas Bajan un poco Y van a tener Estos bloques Que son bloques Invisibles en el juego Cuando los ponen En modo jugador Con este Van a construir Esta caja Y lo que va a hacer Es que vamos a Teletransportar A los jugadores Una vez mueran acá Y con eso Van a ser observadores Y van a poder ver El juego Sin intervenir Sobre ese área Van a construir El lobby inicial Que es antes De iniciar el juego Donde van a estar Teletransportados Todos los jugadores Ahí van a colocar Este bloque Chicos Vale En el área inicial Van a colocar El bloque Que dice Ready Que es Este bloque Que van a encontrar Acá Este bloque Les explico Cómo funciona Es donde van a aparecer Los jugadores Antes de que inicie El juego Listo Una vez el juego Inicia Sus jugadores Van a ser Teletransportados Dependiendo del sistema Que coloquen Si colocan Mi sistema Van a ser Teletransportados A estos bloques blancos Si van a usar El sistema normal De mini work Van a ser Teletransportados A los bloques De colores Chicos Cómo le cambian El color Para hacer Los bloques De equipo Para cada uno De los equipos Vale Lo que tienen que hacer Es irse a herramientas Irse a circuitos Y coger la llave Inglesa Listo No lo voy a hacer Porque esto Me va a afectar Los spawns Pero si ustedes Le dan click Derecho O usan Esta llave Inglesa Sobre estos bloques Van a cambiar De color Lo que va a hacer Que cada bloque Se da de cada equipo Ahora Como les dije Esto no importa Donde lo colocan Si es el blanco Porque mi sistema Porque mi sistema Va a spawnear Los jugadores De otra forma Pero si ustedes No van a usar Mi sistema Que es el que asigna Los equipos Más balanceados Simplemente coloquen En cada uno De los spawns De cada equipo Este bloque El bloque blanco Que vieron Recuerden No es este El que tiene La X encima Sino es este El que está Al lado de la llave amarilla Y antes del bloque De spawn verde Y lo colocan En el piso Y con la llave azul La que les acabé De mostrar antes Cambian el color Por cada uno De los equipos ¿Listo? Ahora El lobby Que yo hice Es muy sencillo Se dan cuenta Que solo tiene La tienda Y la salida Pero esto también Es muy importante Van a cubrir Esta parte Con los bloques Antisalida Que evitan Que los jugadores Puedan salir Que van a ser invisibles En la partida Esto va a hacer Que también Los jugadores No puedan ser Atacados en juego Y van a crear Un área ¿Listo? Que cubra la salida Justo un bloque Antes Lo que va a hacer Este área Es que va a comprobar Si los jugadores Están subidos Sobre la montura Para teletransportarlos Al otro lado De la pared ¿Listo? Ahora sí chicos Entonces claro Los jugadores Entran ahí con el robot Y van a poder salir Digamos que Esos son los únicos Requerimientos Para que ustedes Puedan crear Su mapa ¿Listo chicos? Eso sí les digo A mitad de semana Voy a subir El timelapse Que es el video Donde muestro Paso a paso Como construí todo Pero vuelvo Y les repito Que mi fuerte En los mapas No necesariamente Son las construcciones Yo soy muy simplista En esa parte Prefiero que el mapa Sea jugable A que esté muy decorado ¿Vale? Igual también Ustedes con sencillas Le pueden dar Un estilo Un estilo gráfico Como el que les di yo Y lo que me faltaba De decirles Van a colocar Esas dos paredes Con los bloques Que les dije Y lo único Que tienen que hacer Es hacer un bloque Invisible Para hacer el bloque Invisible Chicos Lo único que hacen Es coger este bloque El que les permite Crear modelos personalizados Lo colocan en el piso Lo abren Ponen modelo personalizado Le dan confirmar Acá ponen crear Le ponen cualquier nombre Le dan confirmar Y le dan ocultar Acá Listo Con eso Ustedes van a tener Un modelo invisible Simplemente ahí lo crean Y seleccionan Ese modelo invisible Que crearon Para los bloques Entonces Para eso Simplemente acceden Al bloque que colocaron Y crearon Para poner la pared Seleccionan modelos Seleccionan Su mapa actual O donde tienen Su miniatura Y ahí Van a seleccionar Su modelo invisible Como lo ven acá No tienen nada Son varios Tamaños Del modelo invisible Pero Lo agregan Y con eso Los jugadores No van a ver nada Pero no van a poder Avanzar tampoco Y los discos Van a poder pasar A través de esos bloques Déjenme mostrarles Ese es el cambio Listo chicos Por ahora Eso serían Las pautas O serían las pautas Que les voy a dar ¿Vale? Dice Miles de bugs Solución Miles de skins Bueno es cierto Pero va a ser Nuestro secreto Los bloques invisibles Son para evitar Que los observadores Salgan del juego Recuerden Cuando un jugador muere Como es un juego De eliminación Va a ser teletransportado Acá Y se va a volver Un observador Es el sistema De observadores Personalizado Que hicimos ¿Vale? Es por eso Entonces ellos Se van a poder mover acá Pero no van a poder Entrar al juego Van a observar Desde arriba El juego ¿Listo? Listo chicos Los últimos códigos Vamos a pasar A la pantalla Listo Me acaba de avisar La luz Que son las nueve Se apagó sola Vamos a volver A encenderla Listo Bueno ya no prende Bueno ya prendió Ahora sí Bueno chicos Les voy a pasar El último código Y chicos Tarea para la próxima clase Bueno no tarea Háganlo Porque básicamente Sé que quieren Adelantar su mapa Vayan creando Su escenario ¿Listo chicos? Que su escenario Ya esté listo Para la clase Para la próxima clase Para que podamos Comenzar a agregar cosas ¿Listo? Entonces Eso es chicos En pantalla Creo que están viendo El código Si ya lo están viendo Y lo acabo de poner En los comentarios ¿Listo? Entonces No sé si tienen Preguntas chicos La pregunta que tengan Con mucho gusto Las voy a responder Como les dije Voy a un compromiso Entonces no voy a tener Mucho tiempo Para hacer una partida Después de esta clase Pero vamos a jugar Aunque sea un mapa ¿Vale? Sí La respuesta Era solo La llave inglesa Yo sé que es algo Confuso Pero sí es Es el sistema básico Que usas Para cambiar Los colores Y nada chicos Bueno Entonces Por ahora Ahora sí Acabamos la clase Chicos Voy a pasar Como siempre Al final de la clase Hacemos esta maravilla Que es Jugar un mapa Vamos a cambiar Oh Bueno Eso es lo que les mostrabas Con el sistema De spawn Que yo tengo Puedes aparecer En el equipo azul O en el equipo rojo Y bueno Vas a poder jugar Para los que no vieron La clase de ayer Ese es el El robot Sobre el que vas a estar Montado Y bueno Hay varios sistemas Que vamos a aprender A usar ¿Vale? Gracias 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 Espero que sí Me vaya bien Y nada Miren chicos Lo que les decía De los discos Vuelvo y se los muestro El piso es dañado Los discos rebotan Y después de tres golpes El piso es destruido Lo mismo las paredes Excepto estas Que estas permiten hacer golpes Como lanzar el bloque Y que rebote Y dañe a los jugadores Que están dentro Con eso uno puede Usar las paredes Para atacar el otro equipo ¿Listo? Y bueno Esos eran los básicos Ahora sí Vamos a pasar A jugar mapas A ver ¿Qué mapa jugamos chicos? Bueno Ya jugamos El de gaps Listo Hace rato No jugamos Wizard Stadium Vamos a Crear Una partida Vamos a jugar Una o dos partidas Dependiendo Vamos a darle Diez minutos más Y ya con eso Podemos Continuar ¿Listo chicos? Entonces Como siempre Voy a crear La partida La sala El número de la sala Para los que quieran entrar Está a este lado Vamos a hacerlo Con diez jugadores ¿Listo chicos? Primera partida Diez jugadores Dedos más rápidos Del oeste Y listo chicos Dedos más rápidos Del oeste La partida Ya está lista Santana Entra de primeras Los dedos más rápidos Del oeste Jiggles de segunda Y Pablichi Entra de terceras Listo Voy a aprovechar Acá Mientras entran Más jugadores Para Enviar invitaciones Que varios me pidieron Vamos a revisar Está cargando Se está demorando Mucho tiempo Entonces Acá Acá no era Todavía nos quedan Cuatro espacios Para más jugadores Wow Esa skin de Gabo Gamer Está genial Voy a agregar A Giggles El gato de fuego Ya entró Como siempre El gato de juego Es super pro Ah bueno No sé si lo recuerdan Pero al gato de fuego Lo comenzamos O yo lo comencé A conocer muy bien En una partida En la que jugamos Un mapa de Gabriel En el cual No los dejaba Jugar a un equipo Entero Básicamente No los dejaba Salir del spawn Me acuerdo de eso Bueno Empecemos la partida Igual ustedes Se van a poder Unir después Ya saben Cómo funciona Este Hay que elegir Un elemento Y comenzar La lucha ¿Qué pasó acá? Algo está pasando Porque no Tengo Objetos 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 Creo que Creo que Con la actualización Cambio el mapa Chicos Creo que no se va a poder jugar No estoy seguro Vamos a ver O no Al menos como antes Cambiaron muchas cosas Bueno Si podemos hacer Skills A ver Vamos Pero tienen que Seleccionar los libros Vamos a elegir El mago de fuego Y vamos a elegir Unos poderes De tierra Es raro Chicos Creo que voy a reiniciar La sala Porque la verdad No sé por qué No está funcionando Chicos Si se dieron cuenta Iniciamos mal No tenemos varitas Mágicas ¿Vale? Voy a cambiar el juego Chicos Porque el juego No va a estar jugable Me va a tocar revisar Y hacerle mantenimiento Si vieron esto Chicos Me cambio La interfaz Súbitamente Bueno Vamos a jugar Arrows Ok Por ahí vi que pidieron Arrows Hace rato No jugamos Arrows Voy a tener que Descargarlo Esperen un segundo 26 A ver Carmas Summoner Stadium Evolve Arrows Listo Está descargando Listo Vamos a ver Listo Quiero asegurarme Que funcione bien Primero Antes de invitarlos A la sala Rayos Chicos Tenemos un problema Parece que también Toca hacerle Mantenimiento A Arrows Con esto Nuevo Con estas Nuevas Actualizaciones Muchos mapas Han terminado Con fallas Entonces Tal parece Que voy a tener Que actualizar Esos mapas Listo chicos Raro Entonces vamos a tener Que jugar Otro mapa A ver Que mapa Puedo estar seguro De que va a funcionar Bien Bueno Juguemos Powerload Por ahora Por ahora No estoy seguro De que le pasó A esos mapas Si claro Con Ico Puedes terminarlo Cuando quieras No hay afán Recuerda que tienes Hasta el 13 Si no estoy mal Para el 13 Puedes comenzar A subir tu mapa Oficialmente Entonces hay tiempo Girls Frontline Dice Giggles Lo buscaría Pero no lo tengo A ver Espérame De hecho Ese mapa Que comenta Giggles Es un mapa Que tiene Muy 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 claro El grupo objetivo Y es un mapa Muy normal Pero solo Por el estilo Visual Que va Enfocado Hacia chicas Es que el mapa Tiene tantas descargas Y obviamente Yo cuando me refiero A chicas No quiero ser O sea No me malinterpreten Para mi Digamos que Los colores O el estilo gráfico No tienen género Pero para mucha gente Si Y eso es de lo que Se aprovecha ese mapa Entonces es un buen Truco Que usan Para generar Mayores ingresos Listo Chicos Entonces Ya podemos Jugar Si están pudiendo Jugar O están Trabados Chicos Creo que Están lag Cierto Alguno puede jugar Déjenmelo saber En los comentarios Porque veo Que entran Y salen De la sala Entiendo chicos Ese parece ser Un bug De mini words Entonces Voy a esperar un minuto Si alguien se puede mover Avísenme Y si no Voy a crear la sala De nuevo Listo Entiendo Está lag Me dice gato de fuego Si No logro ver Que ninguno Se pueda mover Ni siquiera gato de fuego Entonces Creo que voy a tener Que reiniciar La sala Pero reiniciando Mini words Completamente Si Se están llevando Los extraterrestres Listo Vamos a hacer Lo siguiente Voy a cerrar Completamente La sala El mini words Y vamos a crear La sala De nuevo A veces pasa eso Chicos Ustedes saben Que a veces Mini words Se traba Sobre todo Después de la Última actualización Entiendo Veo Por ahí Santana Me acaban De ver Una foto Donde me muestra Que no le aparece Esa opción De guardar De repente También No estoy seguro Lo que pasa Es que Les comento Chicos Casi siempre A mi Me llaman Para probar Las funciones Nuevas De mini words Y las pruebo Antes de que salgan A la mayoría De jugadores Incluso En beta Aquí hay los jugadores De beta Entonces Por eso No sé exactamente Cómo funciona Posiblemente Se puede conseguir Como desarrollador Pero recuerden Que De desarrolladores Ustedes también Tienen niveles Al menos Yo que soy Desarrollador Nivel 3 No he podido Tener esa opción Perdón Tengo esa opción Habilitada Pero no sé Desde qué nivel Pueden crear Mapas Que se puedan guardar Listo Vuelvo a crear La sala Van a experimentar Con usted Dice Dice Pablichi Listo Vamos a crear La sala De nuevo Y esta vez Si pueden entrar A ver Bueno Parece que esta vez No los están secuestrando Extraterrestres Bien Ahora si se pueden mover Ya me quedo tranquilo Listo Vamos a empezar La partida Listo Si a veces Mini Worlds No sé qué pasa Listo Por velocidad Vamos a poner Modulatorio Y empecemos Lo siento Axel Axel Estalag Me disparan Ya saben chicos Que acá nadie Tiene piedad Acá En este mapa Nadie te deja Elegir tus objetos Tan pronto Apareces Te matan Wow 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 Oh Lanza llamas Aléjate No necesito agua 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 Voy a morir Oh no morí Va un poco Lax No sé qué pasa Con Mini Worlds Chicos Si se dieron cuenta En las partidas Anteriores Pudimos jugar Pero ahorita De repente No Oh Me mataron Bien jugado Si envía La solicitud Sonia Bien Mini Capitán Si De hecho En español Tenemos Ya Mini Capitán Que se llama Jose Él está pendiente En el grupo Tipo de Discord No Ya somos amigos ¿De dónde me disparan? No No Fuego 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 Bien Son las nueve Sí lo sé Ahora Enlajen Los servidores Dice Es cierto Esa kill Estuvo bien robada Oh Bien Maté a Santana Pero ni sé Cómo lo hice Pero bueno Lo maté Oh rayos Están súper sádicos Hoy Me encanta Este arma Muerto Pablichi Vamos a ver Gato de fuego Vamos a lanzarle Un tiro fuerte No 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 bien, listo chicos por ahora creo que eso sería todo ya tengo que salir chicos pero bueno, bien jugado Pavlici hizo más kills que yo bien, ya sabemos jugar bastante bien bueno chicos, eso sería todo por ahora recuerden que el grupo Discord está abierto para cuando lo necesiten y este sería el final de la clase muchas gracias por asistir Yajocort despidiéndose y recuerden que tenemos una cita para el próximo viernes a las 7pm hora Colombia, hora México y hora Ecuador